Soy posiblemente el directeador de directos más rápido de todos los rapideadores de directos. Porque este, ya os digo, que es como el capítulo 15 o 16, y ya vamos a llegar hoy a la cuarta generación. Es que más rápido no se podía ir. O sea, no se puede. La pasta tarda en cocer lo que tarda en cocer. Yo no te puedo dar un plato de espaguetis de calidad en dos minutos. Te puedo dar espaguetis crudos o te puedo tardar 4 o 6 minutos en que se cuezan los espaguetis. Esto es lo mismo. Más rápido. Puedes ir más rápido, pero va a estar crudo. Lo tienes que hacer así. O sea, cualquier persona que piense que puedes llegar a la cuarta generación en menos de 15 capítulos, realmente es una ilusa y no está en este mundo con nosotros. ¿Qué tal va la nueva casa, Rangu? Esperando, se suponía que este lunes... No, el último lunes se suponía que venía el fontanero y al final no vino. Este lunes se supone que viene el fontanero. ¿Queréis apostar si va a venir? Yo digo que no. Yo digo que no, pero bueno. Rangu sos mi youtuber de Pokémon, que no es exclusivamente de Pokémon, español y creo que gallego favorito. ¡Gracias! Muy específico, pero hay bastantes, así que sigue contando. Hay que terminar el top antes de que me jubile y no creo que me pueda jubilar. Exacto, es que el fontanero era Mario, gente. El fontanero era Mario y no está muy por la labor. No se quede unas setas y unas tortugas. Va a ser difícil elegir el Pokémon de fuego de la cuarta. ¡Buah! Ya te digo, esa igual nos lleva dos episodios. Elegir el de fuego de la cuarta... Me alegra de que juegues al Snodgay. ¿Lo has terminado de grabar ya? No, solo lo empecé y la verdad es que me estaba molando lo que vi. No fue para nada lo que esperaba, sinceramente. Pensé que iba a ser un juego 100% meme, en plan de que iba a haber furros y que iba a haber, yo qué sé, estas cosas de devianar, ¿no? De uno que se come a otro, de uno que se empieza a inflar y queda súper gordo o algo así, que iba a ser gracioso. Pensaba que iba a ser eso y que todo el mundo me lo pedía porque sería en plan de furros y otras cosas de devianar. Pero luego es como que era una historia en serio y tenía buena pinta, pero es que luego me han empezado a contar mierdas de que es súper chungo y que el creador hacía cosas de bullying por internet y de mierdas y me ha dejado todo mal. O sea, me ha dejado todo... ¡Oh, qué pena! Y todo el mundo en plan de... ¡Es lo mejor que se ha hecho en el mundo y es lo peor que se ha hecho en el mundo! Y el que no lo juegues porque es mala persona y el que sí lo juegues es mala persona. Y me ha dado todo un bajón, tío. Hoy no puedo leer. Por algún motivo, hoy no puedo leer. O sea, no es ya solo que me piquen los ojos, veo peor que de costumbre, que ya tiene mérito. Buenas, Morning Rangu. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Suzuki? Muchos besos y abrazos. Y espero que el furrojuego lo termines, que diré que me gustó mucho. Es que no sé, ya te digo. Más que nada lo de alrededor, ¿no? El contexto y la gente y tal. Nada, un bajón, tío. O sea, estuve súper deprimido ayer. El juego está bien, pero el creador chungo estaba... El creador chungo estaba en el juego original. Cada cosa nueva que me dicen de ese juego me deja más loco, tío. Es que no entiendo nada. Es en plan de... Este tío es súper mala persona, ¿no? ¿Sabías que en realidad él era bueno y los otros malos? No, pero en realidad parecía que era bueno, pero en realidad los otros malos. No, pero ¿sabes que en realidad los originales hacían esta mierda? Ah, pero ¿sabes que el otro que se ha quejado de que hicieron esta mierda y hizo esta otra mierda? No sé ya qué es verdad, qué es mentira. Solo sé que ahora desde que lo saqué todo el mundo está muy contento y muy enfadado a la vez. Y el juego es una mierda y es buenísimo a la vez. Y yo ahora estoy triste, tío. Yo ahora estoy en plan, haga lo que haga, todo el mundo va a estar triste. Esto es una mierda. Ojalá no haberlo empezado. Que es un rollo en plan de que estaban creando un juego de estos de romancear furros y entonces hubo drama y entonces otra persona empezó en plan de pues les voy a enseñar cómo se hace y entonces montó drama y entonces hubo bullying de un lado hacia otro, pero no sé cuál hacia cuál porque hay un montón de gente que me afirma que fue un lado hacia el otro. Al final debieron ser los dos. O ninguno, yo ya no sé nada. Y que es en plan como que lo hizo como una mala hostia para enfadar a gente pero que luego resulta que el juego salió bien y no es así. No sé, yo ya no sé nada. Yo solo sé que hay un drama de la hostia detrás de ese juego y yo ahora estoy triste. Lo único que sé es eso, que yo ahora estoy súper triste porque empecé con todas las ganas de que nos ríéramos juntos con un montón de furros y ahora todo el mundo está triste y enfadado. Es lo peor que puede pasar cuando haces un vídeo. Fatal, la verdad. El drama es del otro juego. El Snow Game a todo el mundo le gusta. Y luego me dicen lo contrario. O sea, aquí hay dos realidades alternativas, ¿vale? En plan, hay una realidad en la que el juego original es la hostia y súper buen rollo y todo bien y hay un monstruo al lado que les ataca y es lo peor del mundo. Y hay otra realidad alternativa en la que el juego original era una mierda súper abusiva y súper chunga que causaba problemas a los demás y alguien vino de Salvador a arreglar el mundo creando una obra maestra y que es bonita y que le gusta a todos. Y las dos no pueden ser ciertas. No pueden ser, pero me llegan los mensajes de... ¿Sabes que estos son los buenos y estos son los malos? ¿Sabes que estos son los malos y estos son los buenos? ¿Sabes que arriba es abajo y abajo es arriba y que tú estás a un lado? Y en plan... ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de drama se ha creado alrededor de toda esta mierda? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no dejan de decirme exactamente lo contrario de todo? Una y otra vez. Es rarísimo. ¿Es la primera vez en mi vida que veo algo tan polarizado? Pero esto debe ser lo que se siente al no estar puesto en política y leer los periódicos, ¿sabes? Me dejó súper mal, tío. O sea, estar mirando y viendo y tanta toxicidad y tanta bilis y todos enfadados con todos. El que mire para este juego, para cualquiera de los dos, es que es mala persona por no darse cuenta de que el bueno es el otro. Y es que sabes que tenían esta intención. Y dirá, ah, pero en realidad no era esa intención. En realidad es que vio que el otro mentía. Exacto, eso es lo que vamos a hacer. Pero vamos, me dejó súper mal. Ayer no grabé nada. No grabé nada ayer. Anshou, ¿qué tal? Sí, ese era uno de los motivos por los que lo probé cuando me lo recomendasteis. Porque como el Katawa Shoujo fue tan guay, o sea, es muy buen juego, sinceramente. Dije, bueno, pues lo que sale de aquí parece que o como mínimo tendrá su gracia o me sorprenderá y será bueno. Pero tío, ¿poco me podía esperar yo? Toda la mierda que se iba a montar, toda la enfrentada que iba a estar la gente. Todos los intentos estos de reclutamiento, ¿no? De, ¿sabes qué? Este es el lado bueno, vente para qué insultar a los demás. No me gusta nada todo ese rollo. Ayer estuve fatal. Ayer no pude grabar nada y eso que necesito vídeos y tal. Ayer estuve completamente en la mierda. Hoy porque era día de directo y era en plan de, a ver, no les puedo dejar yo sin sus pokémones, ¿no? Que si no me queman el canal. Pero hoy tampoco tenía ánimo yo ni de empezar siquiera. Pero mira, en fin. Y chasca. ¡Vamos allá! Entonces, en el último episodio nos quedamos cerquita, cerquita, cerquita ya del final de la tercera generación. Hoy por fin llegaremos a la cuarta. Así que a pesar de que no soy capaz de ver, de que mis ojos ahí funcionan peor incluso que de costumbre. Vamos allá, que ya no nos quedan Pokémon en sí, sino formas especiales y tal. Bien, iniciales. Mi inicial favorito de la tercera generación. Tengo que comprobar cuáles he puesto ya. Vale. Ya puse a este en planta. De acuerdo. En agua tal. Pues creo que voy a poner a Mudkip en agua porque es súper mono. Bizarro, muchísimas gracias. Forma especial. Las megas, que tenemos unas cuantas en este. Si no recuerdo mal. ¿Las estáis viendo todas? Porque creo que se corta un poco a un lado. No, está bien, está bien. Ahí estamos guay. Venga, es más. Dejad de decir es más. No es más seis a los Pokémon. Brian, ¿cómo estás? Vieras la vejada que me dio estos días. Me dio por querer jugar los Assassin's Creed. Y pues busqué el un diciendo es un juego antiguo. De 15 a 20 años seguramente era para el Play 1. Y luego reviso y me doy cuenta que era para la 3 y dolió la edad XD. Es que eso pasa, ¿eh? Tú dices, ¿cómo piensas que eran los juegos hace 20 años? Y piensas, pues no sé, una Game Boy o algo, algo, pero sí, el juego de hace 20 años. La Play 3. No, no tanto, ¿no? Pero ya me entendéis. Joder, sí que duele. Sí que duele. No, la 3 no, la 3 no. La 3 no. Era la 2, ¿eh? Hace ese tiempo. Uy, no recordaba que tenía así la cola. En fin, cosas que no debes decir la primera vez que te acuestas con alguien. Oh, no recordaba que fuera así la cola. Bien, nos vamos a las megas, gente. Porque en la tercera generación les dieron megas. A la segunda no. A la segunda que les jodan. Pero a la tercera les dieron megas. Para ser justos tuvimos el remake este de Zafiro Alpha y Rubio Omega. O sea, debo decir, teniendo en cuenta cómo acabó la cosa, de los remakes me refiero, nos quejamos mucho. Con Pokémon pasa esto, ¿no? Que va para abajo y dices, ¡joe, fue para abajo! Pero como después sigue yendo para abajo, miras para atrás y dices, pues no estaba tan mal. Pracing, ¿qué tal? Lo del drama de esa serie es que el mundo vio que te iba demasiado bien y te envió algo de drama a tu vida. Pues no, no acertó el mundo, ¿eh? Tampoco es que me fuera tan bien. En fin, tú estás mirando cosas de Pokémon y cuando sale dices, esto es un paso abajo respecto a lo anterior. En el universo de peldaños esto está más abajo. Pero claro, pasan los años y lo miras para atrás y dices, ¡mira dónde está! ¡Mira dónde está en comparación a lo de ahora! Entonces, aunque es verdad que hubo algunas decisiones de diseño en Rubí, Zafiro, remakes, con las que no estoy de acuerdo, como por ejemplo, ignorar Esmeralda. ¡Es que es remake del original! Esmeralda es la versión mejorada del original. En fin, y a pesar de que tenía sus cosillas y sus temas, joder, después de vivir el diamante perla, ¿soy yo? Porque, joder, Pokémon Roza fue el único que no terminé, me enojó mucho. Pues a mí el diamante, tío. Sherlock, ¿qué tal? Dos meses ya, vamos a por los tres. ¡Tope! Hacer los remakes basados en las primeras versiones no tiene sentido. Opino lo mismo, me parece una tontería. Pero una tontería enorme, porque no es... Lo entendería si toda la historia fuera totalmente diferente o algo así. Pero es que al final Esmeralda tenía lo mismo, que me parece que cambiaban el líder o algo así. ¿Qué más me da? Deja el líder como estaba en Rubí y Zafiro y ya está. No tienes que decir, voy a tomar este como referencia y voy a hacer lo mismo. Puedes tomar lo mejor de cada lado. Es como cuando hoy en día te sacan una serie sobre Superman o sobre Spiderman o una película o lo que sea, no se van a un cómic original y te lo hacen exactamente igual. O no se van a una versión concreta y te lo hacen exactamente igual. Normalmente picotean y dicen, ah, pues me gustó mucho cómo se contó el origen en esta historia de la Edad de Plata. Así que vamos a pillar esta de aquí. Pero este personaje que metieron en los años 90 es muy popular y mola. Así que de antagonista, en vez del alienígena con tres cabezas que disparaba con una pistola que te cambiaba de color los calzoncillos y estaba volviendo loco al mundo por eso que había en la historia original, vamos a poner a este otro enemigo de los 90. Cosas así. Y te hacen un collage, al que añaden además, o al menos deberían añadir, un poquito de cosecha propia y te crean un reinvento, ¿no? Te crean una nueva historia de ese héroe. Pues con estos remakes debería ser igual. Si tú ya has hecho una versión mejorada del original, luego no me hagas el remake basado exclusivamente en el original. Pilla de todos los lados que puedas, de tu propia saga, incluso de otras, y saca lo mejor posible. Pero bueno, como digo, les dieron megas, porque en la sexta generación tuvimos remake y le dieron una... Están como descolocados, ¿no? Le dieron una a cada uno de los iniciales y a algunos otros de los Pokémon. Mitad de ellos necesitaban una mega, mitad de ellos no necesitaban una mega, ya sabemos cómo funciona. El primero, Sceptile. En cuestión de diseño, el árbol de Navidad, nunca he sabido qué opinar sobre él. Le da una apariencia un poco más poderosa y como que se lo ha clavado a alguien y sangra, ¿sabes? Por una parte sí, pero el rollo navideño no lo entiendo. Igual no era la idea, pero fue el resultado. Porque tienes las luces de Navidad, el abeto... ¿Soy el único? ¡Lanza misiles, misiles! ¡Ya, los cojones! ¡Ese es un árbol de Navidad! Todos sabemos que es un árbol de Navidad. Después del remake de Cuarta Generación, todo es buen remake ya, tío. ¿Y por qué es dragón? No lo sé. A ver, entiendo por qué es dragón en el sentido de que es un reptiloide, ¿no? Y esos suelen tener... Tipo dragón suele ser tipo reptiloide monstruoso. Pero no lo era originalmente. Entonces, ¿qué hay ahora que antes no había que lo hace más dragón de lo que era? ¿La Navidad? ¿Es la Navidad tipo dragón? ¡Ay, Rango, que tú quieres que todo sea tipo dragón! Bueno, yo nunca dije que la Navidad me parecía tipo dragón. Pero a lo mejor es la sangre. Es dragón porque representa la Edad Media. Claro, es por la Edad Media. Ahora me cuadra. Ahora lo entiendo. Viken, ¿cómo estás? Hola, Rango. ¿Cómo va el trabajo de fontanería? Mario, Mario y Josepe trabajan bien. Por cierto, me alegra que llegue media hora tarde peor. No me perdí casi nada. No, no te perdiste nada. Te queremos, Rango. Y a vosotros. No queda nada. O sea, si va una tarde el fontanero, termina todo lo que hay que terminar. Lo que pasa es que no va. El problema es llevarlo hasta ahí, no que lo haga. En tema de estadísticas, no recuerdo cómo derroto. Estaba Megaseptile. Sé que le dieron más velocidad y más ataque y ataque especial. Básicamente eso. Lo hicieron mejor en lo suyo y ya está. Recuerdo haber usado... ¿Le habían dado debilidad algo guay? ¿Sabéis qué os digo? Voy a mirarlos. Ya vienen los reyes magos. Caminito de Joén. Olé, olé, olá. Ya se ven, ya se ven en Joén. Vale. Ring, ring. Me gustan los dragones. ¿Y no es de eso de lo que trata la Navidad? Sí. Yukain. Es que había leído Juan. Y voy a decir... Este es ahí en plan... ¿Entonces se llama Juan? ¿Se llama? Como si hubiera un Pokémon llamado Pedro. ¿Qué cojones? A ver... La Mega... Ah, para rayos. Vale, no. ¿Para rayos? ¿Para qué? Para rayos. Esto te aumentaba el ataque especial, ¿no? O algo así. Quinta y sexta. Ahora el poseedor no recibirá ningún daño de movimientos eléctricos. Y en su lugar aumentará un nivel el ataque especial. Sí, una... Debía estar pensando en Serperior, que tiene la habilidad que mola. Sí. Benju, ¿cómo estás? Buenas, Rangu. Estaba noche, estaba jugando a Metal Gear V. Y en una misión de rescatar a niños tercermundistas, los dejé sin querer en tierra mientras veían como mi helicóptero se iba. ¡No! 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 Como saqué una, me felicitaron después de eso. ¡No! ¡Hiciste un momento Rangu! ¡Tuviste un momento Rangu! ¡Los misiles son dragones! ¡Eh! Entiendo. Filiofílica, ¿qué tal? Uy ya dijo que no va a jugar el lunes con el equipo moneda a cierto juego de moda de Deiree. ¡Exacto! Donemos a ver si lo convencemos. Tendrán que ser mil euros, que lo sepa. ¿En serio es tan difícil entender lo de los reyes y las eras? ¡Les cuesta! ¡Les cuesta entender que no tienen nada que ver con las eras! Pero, ¿qué le voy a hacer? No hay más ciego que el que no quiere ver. Lo he dicho, me mola hasta cierto punto la cosa esta de la hoja comida que le hicieron en la cabeza. Porque es como que parece más un cuerno, boca al ser un dragón. Pero se quedó un poco corto, no sé. No es mi mega favorita. Deberían haberse marcado un Arkeopteryx. Deberían haber convertido a Sceptile en Grobile y habría sido un plus. Pero bueno. Luego tenemos a Baneado. ¿De acuerdo? Es curioso. Es una de las pocas situaciones en las que el nombre de un Pokémon cambia totalmente en su mega. ¿Vale? Entonces, en vez de... Tenemos Mega Sceptile, Mega... Me sale Torterra, tío. Pero estoy fatal. Mega... Swampert. Mega... ¿Galade Rangu? ¿Es esto Galade? Mega Gardevoir. No. En este caso no es Mega Blaziken. En este caso es Baneado. Automáticamente su nombre cambia a Baneado. Os explico. Esto es una aberración que decidieron... O sea, yo no entiendo. Vigen, ¿cómo estás? Vale, ya quedan 995 euros. Vayamos donando a si lleguemos a los mil. Y a si jugar a algo de 2023. Yo no entiendo muy bien en qué estaban pensando cuando dijeron, vamos a crear un Pokémon que esté simple y llanamente roto. Pero no roto en plan de, uy, qué fuerte es este Pokémon. No, roto en plan de que es increíblemente injusto que exista. O sea, vamos a darle a este Pokémon. Echira, ¿qué tal? Soy el Tuber del otro día. Aún teniendo en cuenta el que no pueda hacerlo de decírmelo de los derechos legalmente. Me asusta un poco el juicio social y que me funen públicamente ya que el artista es famosete. Claro, pero si tú pones que ya has pagado por la imagen y que después de haber pagado por la imagen te ha intentado extorsionar dinero, en realidad el que tiene más que perder es él, que es el que está cometiendo un delito siendo el famoso. O sea, estás más protegido tú que el que hace el delito. No tendría mucho sentido. Decidieron, pues vamos a hacer un Pokémon que está más o menos fuerte y que tal, y lo vamos a convertir en una bestia parda. Vamos a darle todas las herramientas que necesitaría un Pokémon débil, pero un Pokémon que ya hemos hecho fuerte. Si os fijáis, el bicho es Fuegolucha, como era originalmente. Y sus estadísticas son... Tengo mi lebro, ¿cómo estás? ¿Cómo? Sus estadísticas son... Bueno, originalmente, y para que comparéis, sus características principales serán el ataque, 120, 372 máximo, que es muy bueno. Muy bueno. Para un inicial no suele llegar a estas cifras en sus ofensivas. El ataque especial, que es de 350, sigue siendo tremendamente bueno. O sea, el ataque especial de este bicho me parece que es mejor que el ataque especial de Charizard. Me parece... o mejor o muy parecido. Y también tiene el ataque, o sea, es un atacante mixto bastante decente. Y luego, la velocidad no es una locura. No es súper veloz, pero tampoco es súper lento. ¿Vale? O sea, 80, que son 284 de máxima. Los Pokémon rápidos usuales suelen tener unos 100, de 100 para arriba. Así que no está ahí, pero... pero... tiene su peligro. Pero es que al mega evolucionar, el psicópata consigue 160 de ataque, que estos son 460. O sea, esto es como un Kingler que tiene un Onix que en la boca tiene un Onix pequeño. O sea, es como... ¿Sabéis? Un Kingler que tiene un Onix en una pinza, y entonces ese Onix en su boca tiene un bebé de Onix al mismo tiempo. Peligroso. El ataque especial, aunque no es tan alto, ahora tiene 394. Este ataque especial ya es más fuerte que el ataque físico original que tenía. Y su velocidad... Ahora es de 100. Y me diréis, bueno, no es tan loco. Como dijiste tú, los Pokémon rápidos empiezan en 100, básicamente. Ya, pero... Fijaos, por si no lo habéis visto cuando lo estábamos mirando antes, que a este hijo de puta le han dado de habilidad impulso. ¿Os acordáis de cuando hablamos de la habilidad impulso? Cuando estábamos con Ninkada y sus evoluciones... ¿Ninjas? Ninjas no, ninjas. Impulso aumenta la velocidad del Pokémon poseedor en un nivel al final de cada turno. Es decir... Es decir, que este hijo de puta, que está enormísimo en ataque, y que tiene ataques físicos y especiales buenos, porque sus especiales físicos son buenos, y que tiene acceso a stab de lucha y de fuego, que son dos tipos bastante ofensivos y bastante útiles, todos los turnos se hace más rápido. Si en su primer turno puede atacar, genial. Si en su primer turno se bufa, se bufa y encima se aumenta la velocidad. Si simplemente usa protección y desperdicia el primer turno, como quien dice, ya se ha aumentado la velocidad. O sea, haga lo que haga este cabrón, va a ser más rápido y peligroso. ¿Dónde está? Estoy buscándole... ...las defensas. Porque es verdad que el tío no es defensivo, pero si os fijáis, originalmente eran 70 y ahora son 80. O sea que ya... Le ha subido un poquito más. Este tío, como le dejes que se suba la velocidad dos veces, te suipea el equipo. O sea, te destruye entero. Ah, no, ¿qué tal? Si continúas y terminas el Snow Game y sus múltiples finales, ¿podríamos hallarnos ante la posibilidad de que vuelvas a hacer un vídeo o analizando el juego? No sé, si la discusión alrededor del juego fuera totalmente distinta, igual. Pero es que ahora mismo me da un bajón, ya te digo. Ayer es que no pude ni grabar nada. De lo triste que estaba por toda la situación alrededor de todo y tal, me... Quedé mal, tío, quedé mal. Yo no estoy para que la gente se termine enfadando ni peleando entre ella ni nada. Yo quiero que la gente se lo pase bien, no eso. Y este tío es una bestia. Es una bestia parda. Buenos ataques de fuego físicos, buenos ataques de lucha físicos, buenos ataques especiales de fuego, buenos ataques especiales de lucha. Tiene acceso a movimientos también de estado, no, pero técnicas y tal para hacer otras cosas. Una locura. O sea, yo no sé en qué coño estaban pensando y que yo recuerde en cuanto salió, lo banearon súper fuerte. Te recuerdo que está roto porque... Lo regalaban por comprar Kalos nada más salir a la venta, así que es un Beethoven que obligó a todos a comprar Kalos lo más rápido posible o quedarse sin SMega en su partida. Creo recordar. Es verdad. Tienes razón, que a mí me dieron uno. Que lo compré de salida por aquello de serie y tal. Tienes razón. Mira qué cabroncetes. Charizard está fingiendo. Su cabeza está en la dirección contraria a donde le dieron la patada. Pero mira qué cabroncetes. Mira qué putos. Es un cañón que tirado por una colina con escudos por los lados. ¿Qué? ¿Qué? Ahora no sé de qué hablas, pero vale. Entonces, Blaziken está roto. Su diseño no me disgusta. No sabría decir si me gusta más o menos que lo original, sinceramente. Ya sabéis que el aspecto de Blaziken no me llama demasiado. Creo que las llamitas estas están bastante bien. Le da un aspecto dinámico. Buenas, te querría preguntar. Dime. Hace tiempo tenías un correo que era Rangugamer y algo y te mandaba correos mediante él. No sé si sigue siendo el mismo o ya utilizas otro. Te lo digo porque te mandé un correo hace unos días para una cosa que te querría comentar. Entiende. Debería ser el mismo, pero daos cuenta de que me llegan un montón de cosas. O sea, yo intento, dentro de todo lo posible, ver ese correo. Hay cientos de mensajes todos los días en él. Viken, ¿qué tal? 991 euros ya. Rangug, creo que ya lo sabes. Pero siempre que los iniciales tienen segundo tipo es fuerte contra el Pokémon. Contra él ya era fuerte por tipo. ¿Crees que sería mejor que ese segundo tipo? Debería ser fuerte contra el Pokémon. No sé si te entiendo, pero eso no es verdad. Porque, a ver, Bulbasaur tiene un segundo tipo que es veneno, que no le apoya en nada contra Squirtle. Luego, Pokémon como Tepig es lucha, pero ese lucha no le ayuda en nada contra el agua. Entonces, si te refieres a que si es fuerte contra alguno de los otros, es fuerte contra el que ya era fuerte, pase. Pero no es así del todo tampoco, porque luego en la cuarta generación tenemos, a la que llegaremos ahora, tenemos que el tipo fuego gana lucha, súper original, y al ganar lucha, como el tipo agua gana acero, de golpe el de fuego tiene un ataque bueno contra el de agua, porque por lucha le puede atacar al acero. Así que no entiendo muy bien de dónde viene tu reflexión. El negro combina con todo, pero el tono de rojo me gusta menos que el que tenía el original. Entonces, no sé, no sé cuál me gusta más de los... Evidentemente es más fuerte Mega, ¿no? Pero no sé cuál me gusta más de los dos. ¿Qué te han hecho? Mi niño. Pobrecito, o sea, que eras muy mono de pequeño y luego te ibas volviendo progresivamente feo. Hola, Rando, has probado el té de ramo blanco. ¿Cómo, cómo? Saila, muchas gracias. Eh... Con lo bonito que era mi pequeñín, que luego se va haciendo más y más feo, pero ¿esto qué es? O sea, ¿qué te han hecho, hombre? Ablazta, dime. Por cierto, recordé que hace dos años que dijiste que probarías el Frostpunk, que ese juego es tu mierda. Recurda, para asegurar una moral de hierro puedes convertir tu pueblo en una dictadura o en una secta. Gente, me recomiendan decenas de juegos cada semana. Tengo yo una lista de decenas de juegos que quiero jugar, otra lista de juegos que tengo que jugar porque me los pidieron por Patreon hace un tiempo. Luego hay días en los que tenía pensado jugar a uno, pero luego el cuerpo me pide todo distinto. No me da la vida para jugar a todo lo que me pedís. No me da la vida. No os lo toméis personal. Furrico, ¿cómo estás? Yo ya sé que hace 3, 4, 5, 10 años dije este juego fijo que lo jugamos que malo un huevo. No puedo jugar a todo lo que quiero jugar. No me da el tiempo. Es que físicamente no me da el tiempo. No entiendo. Sinceramente, a ver, va un poco con los stats, ¿no? De ser un tanque y tal, pero... Parece algo como insectoide incluso, porque la idea es que esto es un ajolote. Un tipo de salamandra que nunca llega a realizar una metamorfosis completa, como el renacuajo que se convierte en rana o el renacuajo que se convierte en salamandra, pues que se queda en la etapa intermedia. Pero esto ya no tiene nada que ver con eso. Este por lo menos aún, ¿no? Porque es como un luchador, pero que se vuelve más dinámico y con más poder. Y es luchador de fuego y tiene el fuego que se le sale. Vale. Tienes el tío de planta que ahora es un árbol de Navidad. Bueno, pues los árboles de Navidad por lo menos son plantas. Bueno, Rangu, otro mes aquí. ¿Tú qué tal? Yo caí en el agujero de Warhammer y mi salario se está yendo a libros y minis. A mí la verdad, creo que me gustaría, creo que me lo pasaría muy bien pintando las figuritas esas, pero no quiero caer en ese pozo de deudas que es comprar y pintar figuritas. Pero luego este, a ver, no sé, como trilobites o conchas de algún tipo, no sé, no me evoca para nada lo que se suponía que era, ni me parece que tenga mucho más que ver con el agua. Sinceramente, si hubiera un tipo lucha en este grupo, creo que este tiene el aspecto de un tipo lucha. Dicho eso, el tío está fuerte. Creo que no estaba roto, pero creo que era bastante potentillo. Dejadme que lo mire. ¡Qué mono es, hijo de puta! Marstomb, por lo menos es feliz. Swampert. ¡Qué bonito cuando estamos mirando Pokémon que está uno al lado del otro y no los tengo que buscar con el cable aquí de por medio! ¡Mega Swampert! Sigue siendo agua-tierra y tiene nado rápido. ¡Va, va! Esta era la cosa que me parecía a mí que tenía potente. Entonces, creo que habíamos visto las estadísticas originales. Ya ves, es tanquito, ¿vale? Swampert es tanque. Es muy lento, pero es tanque. Como Mega Swampert, aumenta ligeramente su velocidad, aunque no hasta el punto de que puedas decir ¡Oh, qué rápido está! Pero, nado rápido. Duplica tu velocidad cuando está lloviendo. Ya estaría. Ya estaría. ¡Praison, ¿qué tal? Ciero Rangu, ¿por qué no quieres que Eric juegue a LOL? ¿Es porque para que el Super Jueves sea lucrativo necesitas que Eric sufra? Eric estuvo adicto al LOL. O sea, no deberíamos nunca jamás de los jamases pedirle que vuelva a jugar porque aunque lo haya dejado atrás y tal, ese tipo de adicciones no se van. Si tú vuelves a empezar, puedes estar 10 años sin fumar que si vuelves a fumar, vuelves a caer. O sea, sería horrible. Aplasta, ¿qué tal? Para terminar, voy a apostarme un euro. Este, a ver si adivinas qué anime me acabo de ver a través de los siguientes títulos de su prota. Rey de los macarras, rey de las calabazas, rey de los suspensos, autodenominado genio, el del mata cerebral. ¿El anime de Snoopy? No tengo ni puta idea. Hay que proteger a Eric. Exacto, exacto. Él es muy buen chico. Entonces, como decía, era un tanque y lo retanquearon, pero es que encima le dieron más velocidad. O sea, si ya tiene 70 y encima está lloviendo, pues adiós. O sea, 262 de velocidad máxima. Se pone a llover, 320 y pico. No, 420 y pico. ¡Ay, Dios! No, qué... ¿Cuánto? ¿500? ¡500! Sí, 520 y algo, ¿verdad? Yo no sé matemáticas, gente. Decídmelo vosotros. Claro, ya no sé. Pero ese 6 implicaría un 12. Entonces me llevo uno. ¿Dónde sería? ¿Cuántos Onix son esos? ¿En velocidad no tantos? Porque Onix es relativamente veloz. Sí. Sí. Bien, sí. Lo dejamos en sí. Y ponen el símbolo pi. Ah, no veis la velocidad. Perdón. Es 262. Se duplica. ¿Vale? Bajo la lluvia se duplica. O sea, que pasa de ser un personaje... Bueno, personaje. Una criatura de la parte de la mitad para abajo en velocidad a ser uno de los bichos más rápidos de todo el juego. No. Sí. No. 524. Exacto. 524. Joder. Eso es más rápido que de Oxys velocidad. Pero es que encima aumentan todavía más sus defensas que tiene 100 PS, ¿vale? No es tontería este bicho. 404 PS máximo. Eso está muy bien. No es el mayor del mundo, pero está muy bien. Un bicho con 100 de PS, que encima tiene 110 de defensa y 110 de defensa especial. Au. O sea, esto en sí mismo, ¿vale? Este Pokémon de aquí, esta configuración, la hemos visto una enorme cantidad de veces ya hasta ahora. ¿Os acordáis? Pokémon que tenían 90, 100 de defensa, pero que tenían 60 de PS. Y decía yo, es que por buena que sea tu defensa, te vas a la mierda porque los PS son malos. ¿Os acordáis, no? Bueno, ahora me debes dos euros. Es Landank, que me dio fuerte y en un mes me he visto sus 101 capítulos y cuatro ovas. Y el lunes me veo la película. Pues a tope. ¿Os acordáis que hemos hablado un montón de veces de... Bueno, pues por algún motivo resulta que Pokémon lo había hecho a propósito. Resulta que Game Freak sabía que lo que estaba haciendo era una mierda y que no valía, pero se estaba reservando una locura rota para después. Entonces ya no es cuestión de, es que tengo de 80 a 100 de defensas y una velocidad y unos PS de 60. Ahora es cuestión de, tengo un Pokémon que combina defensas excelentes con PS excelentes y un ataque de la hostia. 150 de ataque. 438. Con estas defensas y la posibilidad de tener 500 de velocidad. ¿The fuck? O sea, es... Mega Swampers. Mega Swampers. Prácticamente perfecto en todo. Y los niños... Y Mega Swampers... Con un poco de azúcar. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, Game Freak? Si sabías... ¿Por qué no hacía esto? Es como el profesor, ¿no? Cuando el niño no quiere hacer la tarea y finalmente consigues que la haga y se... Y si sabes, ¿por qué no lo hacías? ¡Game Freak! Y si sabes, ¿por qué no lo hacías? Esto es una bestia parda. Es que mira, lo menos relevante de todo, podríamos decir... Cobertura y tal, ¿no? Pero lo menos relevante de todo, podríamos decir que es el ataque especial. Pero es que el ataque especial, es 317, 95 de base. Es mejor que la mejor característica de muchos otros Pokémon totalmente evolucionados que hayamos visto antes. ¿Qué es esto? ¿Y por qué a Megazepta y no lo habéis roto como a los demás? ¿Por qué le odiáis? ¿Qué es esto, gente? ¿Qué estamos viendo? Estamos aquí. Aún no te has deshecho de nosotres. Has probado a cambiar de casa. Veremos si en la nueva casa te libras de nosotres. Juega, juega, juega. Gana, gana, gana. ¡Azeta, uu! ¡No! Es que me quedo loco, tío. Exacto. Es que yo de verdad que me quedo loco, gente. Porque este ataque en sí mismo ya es una característica como para quedarte en plan de ¡Uu! Este Pokémon tiene una cosa chunga. A lo mejor con una estrategia que le aumente la velocidad o lo que sea, puede pegar. Pero es que ya no es solo ese ataque. Es que esta defensa en sí misma, ¿vale? Estas defensas ya son excelentes. Ya son mejores que las de la mayoría de Pokémon defensivos. Un Pokémon que tenga de defensa y defensa especial 110 que se combinen con unos PS buenos, que no sean increíbles pero buenos, ya es raro. Esto en sí mismo ya es un buen Pokémon. Pero es que los juntas además con el ataque increíble. Pero es que todo esto además, que es un tanque, ¿no? Que esto por definición debería ser lento que te cagas. Tiene una velocidad más que decente. Si os acordáis, Mega Agron tenía una velocidad súper bajita. Joanjo, ¿cómo estás? Tiene una velocidad súper bajita para compensar su buen ataque y su buena defensa. Pero es que además esa velocidad también se puede duplicar. ¿En qué estaban pensando, tío? Y los tipos, correcto. Es agua y tierra. No es poca cosa. Agua y tierra, ofensivamente hablando, está muy, 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 muy bien. Que encima, como sabéis, todos los de agua también pueden aprender hielo. Es que yo no entiendo. ¿Cómo pueden hacer estas mierdas que minmaxean todo en algunos casos? O estas mierdas que dicen, pues este Pokémon es perfecto, ya está. Boom, es el mejor. Y al mismo tiempo decir, a este le subimos, no sé, la defensa. Pero es un Pokémon rápido que pega fuerte. Vale, pues le subimos la velocidad. Ya tenía la velocidad más alta de todos los Pokémon. Pues se la subimos más. Y los PS bajan. No podemos cambiar los PS. Haz que bajen. Yo creo que hay favoritismo, tío. Yo creo que en la oficina van mirando los Pokémon y dicen, buah, cómo me gusta este Pokémon. Hazlo roto. Buah, este no me gusta tanto. Rómpelo. Tan fuerte no será si estaban Underjuice en XA. No es cuestión de cómo se relacione con el resto del ecosistema, ¿vale? Porque al final van a salir estrategias y va a salir justo un Pokémon. Lo que suele pasar en estas situaciones es que termina habiendo una serie de Pokémon que son los más apropiados para esa temporada, digamos. Y entonces todo lo que no vaya bien con ellos o todo lo que sea débil a esos en particular, aun si esos son más débiles en sí, va a apartar del mundo a los demás. Pero es que en el papel, o sea, para la aventura incluso, si tú estás jugando, imagínate esta locura, tío. Contra tus amigos y... Es que... Es que estos números son una locura. Es que de verdad, yo no entiendo. No entiendo cómo lo hicieron. No entiendo cómo se les ocurrió, tío. Y luego aceptan y lo dejan como lo dejan. Qué injusticia. Llegamos a Mega Gardevoir. Que en la sexta generación Gardevoir ya era Hada. Entonces simplemente se queda psiquicollada y se queda igual. A esta me parece que le aumentaban la defensa especial y el ataque especial más que nada. Y no recuerdo si le daban alguna habilidad interesante. Sí que recuerdo que la tenía la líder de la liga en Kalos y que no daba ningún problema. Pero ninguno, no... O sea, esa liga es de las más fáciles de todos los juegos de Pokémon. Cuando lo volvamos a jugar, voy a apagar el repartir experiencia y veremos cómo sería el juego sin repartir experiencia. Pero con repartir experiencia, ese juego es una mierda. Desde el punto de vista del combate, X e Y, si te dejas encendido el repartir experiencia, no hay juego. No existe el juego. Tú vas avanzando y todo el mundo se muere a tu alrededor cuando te acercas. ¿Conchaleo qué tal? No, pero a lo mejor sin el repartir experiencia resulta que es una experiencia muy distinta. Mega Smash. Parad de follar Pokémon. ¿Cómo lo vas a jugar? Sí, ya no justo ahora, pero ya sabéis que voy a jugar todos los juegos de Pokémon. No solo lo he dicho, sino que yo creo que ya hay una trayectoria. Yo creo que a estas alturas se podía deducir también, ¿no? Es más, dejo de leer vuestros comentarios, ya está. Luego tenemos a Mega Mawile. ¿Llegamos a mirar a Mega Mawile? Sé que el otro día miramos a Mawile. O quedamos en que miramos... Vale, vamos a echarle un vistazo. Me, 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 Mega Mawile. Me, 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 Mega Mawile. El Mawile que es un Mega Mawile Mega. ¿Les Wild Man? Debería llamarse Les Lágrimas. ¿Por qué? En fin. Eh, el bastón de ciudadano, ¿qué? Vale, vale. A ver. Aquí está. Ah, sí, creo que lo habíamos mirado. Al menos el otro. Potencia. Uh, uh. Potencia. Uh, uh. Ahí lo tenéis. Y va mucho más todavía el rollo este que os decía yo como de sacerdotisa japonesa. Está a tope. ¿Sabéis qué me ha pasado? Que he visto tanto a Mega Mawile que ahora se me hace rara la boca del Mawile normal. ¿A alguien más le pasa? Que veo este y digo, hostia, qué planita. Estoy acostumbrado a que tenga así como ondulaciones, ¿sabéis? Ahora se me hace raro la original. Mawile y Mega Mawile, en mi opinión, son uno de esos clarísimos casos de esto debería haber sido una evolución. Porque la Mega Evolución creo que funciona bien en Pokémon que ya han tenido... Para mí, solo funcionaría bien realmente en Pokémon que ya han tenido tres evoluciones pero que son una mierda y que no pueden competir. Pero dentro de que no es lo que quería hacer Pokémon, dentro de que se lo querían dar mal a otros, más a... Ya, se lo querían dar a otros que tienen más, ya de por sí. Creo que lo que deberían haber hecho habría sido centrarse en Pokémon. Que ya tenían una línea de tres, como los iniciales, que no eran tan fuertes como podrían ser. Y a Pokémon de estos de una sola... Un solo estadio evolutivo y que nunca iban a cambiar y que ya está. O que no querían que evolucionasen nunca porque estarían rotos en metagames posteriores. O sea, no me parecería mal una Mega para Snorlax. Porque Snorlax ha sido relevante siempre y es fuerte tal cual es. Si la haces todavía más fuerte, igual te estás volviendo loco. Y encima podrías ponerle el mineral evolución a Snorlax y joder, imagínate. Pero Mawile... Podría haber evolucionado. Sinceramente. Mawile podría haber evolucionado en lo que es Mega Mawile. Y yo creo que habría estado perfectamente bien. A ver, igual un poco más nerfeado porque lo hicieron muy fuerte. Yo me pregunto cuál es su centro de gravedad. Tiene que dolerle mucho el cuello porque además es finito. A ver, vais a ver ahora... Su habilidad es potencia. Si os acordáis potencia, duplica el ataque del Pokémon. No es como el nado rápido que duplica la velocidad si hay lluvia. Aquí no tiene que haber nada. Simplemente cuando sale a combatir en cualquier situación, aunque vuelvas a cambiar y lo vuelvas a sacar, cualquier cosa que pase, potencia va a duplicar el ataque del Pokémon. Y vais a ver ahora... Ah, como me pican los ojos, me cago en todo. Vais a ver ahora que su ataque es excelente. Este era el mago, el original, que es en plan de ¿por qué? Game Freak, ¿qué te ha hecho el pobrecito? ¿Por qué eres así? Y ya está. Ataque de 105, 339. Y dices, no es tanto, ya, duplícalo. Empieza a ser un poco más fuerte si lo duplicas. La defensa es excelentísima. De 363, pero 50 PS. El problema de siempre. Ataque especial da igual. La defensa especial de centilla. Y la velocidad muy baja. Solo con esto realmente no sorprende tanto. Tú ves esto y dices... Bah, a ver. Es un Pokémon que parece que intenta ser defensivo físico, pero que no tiene los PS para aguantarlo, así que ni de puta coña. Y además, ataca por lo físico, pero tampoco hace tanto daño. ¿Qué le pasa? Dos cosas. Uno, ciertamente, duplicar su ataque es importante, pero si fuese lo único que tuviese, no habría sido tan importante como fue. Es tipo Hada y Acero. La identidad de Megamawile reposa sobre este hecho. Vemos aquí que no hay nada que le haga un x4. Es débil a fuego y a tierra, y bastante débil a fuego y a tierra, pero... Porque además son ataques especiales. El fuego es especial, perdón. Pero puedes ir con cuidado con eso. Pero más que nada, las hadas acababan de aparecer. Y este cabrón es un counter perfecto para otras hadas, porque es de Acero y las hadas son débiles a Acero. En un mundo en el que acaban de aparecer las hadas y son súper prevalentes en todo el mundo, esto es casi, casi, casi como haber tenido un psíquico bicho con ataques buenos de bicho en la primera generación. ¿Sabéis? Es el tipo más importante de todos, que resulta que puede golpear fuerte al tipo más importante de todos. Y muy fuerte, gracias a este ataque. ¿Cómo es la imagen del tipo fuego? A ver. ¿Dónde coño está? Si lo acabo de mirar. No, no son ellos con cara de... ¿Eh? Como en el tipo psíquico por algún motivo. ¿Y en bicho cuáles eran? Veo que monos comiendo ahí. ¿Qué grimy? Ah, no, es una flor. Igual está comiéndose una flor. ¿Qué grimy ya me dan los dientes de Pinsir? ¿Sabéis que Pinsir iba a ser la evolución de Paras? Porque como veis, tienen unas boquitas similares y las patitas de Paras son las piezas de Pinsir. Así suenan algunas teorías de Pokémon. Y sabéis que es verdad. Más despacio, gente, ¿cuántos Onics son ese ataque? Joder, pues sería mucho, porque estos serían 680 más o menos de ataque, ¿no? Cash Games, ¿qué tal? Hola Rango, una pregunta. Resulta que un primito mío se está pasando todos los Pokémon. X e Y fueron un chiste para él. Y va a pasar a Ruby o Mega. Entonces, para hacerle un reto, al menos quiero modificar los movimientos de los Pouks del campeón. ¡Uh! Suerte, no sé cómo será eso, pero mola. ¡Jorgas, ¿qué tal? Una duda. ¿Las Megas y otras versiones alternas se pueden seguir usando en las nuevas entregas? Si no, un poco desperdicio, la verdad. Cara triste. Bastante desperdicio. Estas mecánicas están pensadas para no tener que mantenerlas. Están pensadas para que sean de usar y tirar y entonces no tener que mantenerlas en cuenta. Mantener fresco el juego sin tener que seguirlas poniendo más adelante porque se les estaba haciendo cuesta arriba meter todo lo que ya habían hecho antes en cada juego. Y como la gente se quejaba cuando quitaban mecánicas, dijeron, pues vamos a hacer mecánicas que ya se vea claro que no son para permanecer aquí. Sería como tener 15 onyx. Sería como, o sea, un poco más, ¿vale? 15,1 onyx. O sea, que si 15 onyx atacan al mismo tiempo, ¿vale? Se meten bajo la tierra y saltan por el aire todos a la vez y hacen como una cúpula, ¿vale? Como la, como la, 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 la pajarera esta de Doflamingo y saltan todos a la vez y le caen todos al mismo tiempo. Mago el hace así, ¿vale? Y todo ese, ¡pua! Como un aspersor, ¡frrr! Con un montón de perlas anales volando por el aire, ¡frrr! Y todos muertos. Imagínate que Game Freak te da la tarea de ajustar a los Riggis para que sean de verdad las eras de la humanidad. Como lo harías tú, debería ser un trío legendario con un jefe. Pues mira, yo, si me, si me apuras, te diría que tendrían que ser madera, barro y roca. Porque serían las cosas que utilizó la humanidad originalmente con sus propias manos para modelar mierda. Y el jefe sería normal, que sería quien habría creado la estatuilla de madera, la estatuilla de barro y la estatuilla de piedra. Eso, ¿vale? Habría tenido su cierta gracia. Pero como no serían tanto las eras, porque es que hacer las eras con golems es muy mala idea de base, porque las eras no se prestan. Pero, por lo menos, habría tenido cierto sentido. Un normal, un normal... Exacto. Casgamer, ¿qué tal? Entonces, para fastidiar un rato a mi primito, ¿me dices la naturaleza y los hefs de tu credil y porfa? Los comenté en el vídeo y enseñé sus stats. Es que no me los sé de memoria. No me acuerdo, lo siento. Rangu, ¿no ves un paralelismo entre el equipo moneda y las tortugas ninja? Doc Leonardo, Donatello Eric, Rafael Pazos y Rangu Miguel Ángel. ¿Por qué ya soy un Michelangelo? Ese era el que se iba de fiesta y comía mucha pizza. Yo no me voy de fiesta y no como más pizza que los demás. Luego, el eléctrico sería por los modelos... ¡Eso tiene cierta gracia! En fin. ¿En qué estábamos? Bueno, que este bicho, por su buen ataque físico y por su buen tipo, se volvió bastante peligro. Creo que tenía una estrategia también o se combinaba con alguien. Pero ahora mismo no me acuerdo muy bien de cómo iba. Pero vamos, que más que nada, el ser Hada y Acero rompió bastante el meta en su momento. Tenemos a Sableye, que se ha sacado... Tío, dijeron el otro día una idea buenísima. ¿Qué es? Que deberíamos haber tenido... Porque en XEY tuvimos dos Pokémon que tenían Mega X y Mega Y. ¿Vale? Que fueron Charizard y Mewtwo. Tiene toda la pinta de que todos iban a tener XEY, pero se quedaron sin tiempo o sin ganas después de hacer los dos primeros. Pero bueno. En Rubí Omega ya no volvimos a tener XEY, a pesar de que esto es una X. Podríamos haber tenido una Y. Ya no volvió a haber ni X, ni Y, ni Alfa, ni Omega, ni hostia. Simplemente las Mega Evoluciones básicas iban que chutas. Pero Sableye habría molado un huevo, que no es que vaya mucho con el tipo del Pokémon o con lo que hacía antes el Pokémon, pero habría molado bastante, que ya que en esta utiliza un Rubí como escudo, en el otro utilizase un Zafiro como espada. Y a mí la verdad es que me gustó la idea. Incluso, por lo menos que usé un Zafiro como escudo. Por fin te puedo ver en directo desde que hiciste el primer directo de la experiencia de Buscando Pisos. Hace tiempo ya. Más que nada, este hijo de puta se coge equipos sin pastillas. Este tío tiene como base, en su forma base, tiene lo de bromista que le permite tener prioridad a la hora de utilizar movimientos de estado. Pero es que luego al Mega Evolucionar, tiene el espejo mágico este que devuelve a los demás las cosas de estado que le intenten meter a él. Que creo que eso incluye las trampas rocas y estas mierdas. Así que el hijo de puta tenía mogollón de juego en sus dos formas y la verdad es que se veía bastante. ¿Rangu crees que saquen un Flygon forma pasado que sea tipo bicho? Flygon no lo quieren. O sea que Game Freak tiene, no diría un odio por Flygon porque el odio implicaría que le importe algo. Game Freak tiene una total y absoluta falta de interés en Flygon. Si el día de mañana Flygon desapareciese de los juegos, nadie en Game Freak diría, ¿dónde está Flygon? Simplemente seguirían con su vida y harían como que nunca existió. Por algún motivo, uno de los diseños más populares... Madera, Sirian, roca, tierra y planta, imagino. Ahora los dos últimos Regis. ¿Qué Regis Sirian y qué tipos tendrían? Sirian. Pues, eh... Sabes que lo que dijeron del eléctrico me mola. Quizás acero y eléctrico, por aquello de los robots y el modelaje, pero no te sabría decir. ¿Qué estábamos hablando? Se me olvidó. Ah, Flygon, Flygon. Flygon no tuvo suerte. No sé por qué, tío, es uno de los diseños más populares entre fans, diría yo. Porque a todo el mundo diría, a mí no me gusta ya, pero en general. A la inmensa mayoría de jugadores de Pokémon les parece bonito Flygon, pero no hacen nada con él. Flygon es el hermano del medio entre Salamance y Metal. Es un poco triste lo de Flygon, tío. Había un potencial enorme ahí y decidieron no abrazar la victoria. Tenían ahí el éxito al alcance de su mano y dijeron, no, quiero ser mediocre. Nadie quiere a Flygon. Es el dragón tierra inferior. Es que ese es el insulto definitivo, tío. Sacar a Flygon, que es el dragón tierra original, y en el siguiente fuego, crear al dragón tierra definitivo, que a día de hoy sigue dando miedo. Son unos hijos de puta, es como a mala hostia. Luego tenemos a Megagron, ya habíamos hablado de él. Le tengo cariño, la verdad es que mola bastante y sus defensas son... Tenemos a Mega Medicham, que quiero recordar que tiene su chicha. Dejadme que le eche un vistazo. Porque los stats no son para volverse loco, pero con la habilidad y todo el tema, ¿sabéis? Mega Medicham. Mega Medicham sigue conservando, si no recuerdo mal, la habilidad... Sí, sí, energía pura. Ahí estamos. Os lo enseño. Y a Medicham también. Ahí está. ¡Charem! Este debería haber sido el Pokémon de Cherem. Energía pura... Bien, ¿os acordáis de la fuerza esta... Que tenía el otro que le duplica el ataque? Es lo mismo. Hay varias habilidades que tienen un nombre distinto por Lore, pero que en realidad hacen la misma mierda. Energía pura duplica el ataque del Pokémon. El esponja es chulo, ¿no? Tiene el rollo este de los brazos desde detrás. ¡Jorgas, ¿qué tal? Una idea tal vez de traer de nuevo las Megas. Y todas esas mecánicas sería la de recanonizarlas y hacerlas una nueva evolución. Después de todo no hay nada que nos diga que sea imposible. Y hay Pouks que o no evolucionan o solo lo hacen una vez. Sí, pero a ver, habría algunos Pokémon con cuatro niveles evolutivos y Game Freak no quiere abrir esa lata. Porque si abren esa lata ya no hay vuelta atrás y les van a empezar a pedir evoluciones de todo. Que ya hoy en día estamos en un punto en el que la gente ya pide tres evoluciones de todo. Pues imagínate. Bueno, me despido de ti por hoy y lo veré en resubido. Que me uve y a jugar al Baldur's donde en mi partida todos los PJ van desnudos pero con armadura. Tiene que quemar cuando hay sol y hacer mucho frío cuando hace frío. Me gusta el rollo sinceramente porque Meditite tiene un... Me ha parecido oír algo. Ah, está lloviendo fuera, perdón. Meditite tiene un rollo así como de indio meditando, ¿no? Con el tema este del calzón y la meditación y todo el tema. Medicham parece un poco más como una especie de monje que pelea por la parte de meditar y por la parte de estar ahí con las piernas o lo tal. Pero luego se vuelve muy fuerte a lo indio con esta especie de turbante y lo de los brazos por detrás haciendo así, ¿sabes? Me gusta el diseño, me parece que está bastante bien traído. A ver, es feo, o sea, es feo el hijo puta, mirale la boca. Pero el diseño en sí está chulo. Y en estadísticas, ya veis, no flipas demasiado al verlas porque no son increíbles, pero esta velocidad ya importa, ¿vale? Lo de cambiar de 80 a 100, importante. Recordad lo que habíamos dicho ya, los Pokémon de 100 suelen ser estos rápidos. Y el ataque ha pasado de 60 y duplicarse a 120 a 100, duplicarse a 200. 328 de máxima, 660 más o menos de ataque, el hijo de puta. Está muy bien, 660 de ataque con esta velocidad y teniendo en cuenta que puedes aguantar un golpe. Puedes aguantar un golpe, decide cuál. No es una locura, pero le da una nueva vida a un Pokémon. Esto podría haber sido tranquilamente la evolución final de Medicham, ¿vale? O sea, seamos francos, seamos sinceros, podríamos haber tenido a Meditate, Medicham y Mediyogi, ¿vale? Y ya estaba. Podría haber sido tranquilamente, nada es una locura aquí. La suma total es al ya, pero la suma total, ¿qué más da? Le subieron un poco las defensas, eso le infla este número, pero al final no es tan importante. Aquí la clave es muchísimo ataque, velocidad decente. Esto ya no es una locura, como lo que estábamos viendo antes, ¿no? Que era defensas infinitas y aún más velocidad que esto. Pero, se puede. Apo en un día malo. Ahora defiende el Badulac de forma más efectiva. Cretinos parecían cuando vine a vivir aquí. Luego, Marchami me conquistó, Magui a mí me enamoró. Lisa con filosofía me enseñó a aguantarte un día. Homer por ahorrarse pelas, cepillo una salmonela. No importa. Adiós al Badulac, y ya no sigo más. No es fácil de rimar. ¡Qué buena es la canción del Badulac, me cago en la puta! ¿Quién quiere al Badulac? Pues yo... Mintió mientras cantaba. ¡Cómo odio cuando la gente hace eso! Qué buenos episodios tenían los Simpsons, me cago en la puta. Concuerdo con que pudo ser una tercera evolución. Totalmente, totalmente. Porque hay unos dinosaurios bailando. Ah, porque estaba cantando, tiene sentido. Nos mintió con la canción, ¿verdad? El Quikimart se llamaba... Sí, la tienda esta que pone Quikimart se llamaba el Badulac aquí en España. ¡Casgamer, ¿cómo estás? Por cierto, vas a seguir con la escuela de dinofurros, ¿no? No lo sé, tío. Me quedé muy mal después de todo el drama y todo el tema. Me quitó las ganas de vivir, macho. Tuve ayer hecho mierda. Rangu, llevamos una hora y ni siquiera terminamos la mitad de las megas. Ya, porque no tienes fe. Yo dije llegamos a la cuarta, no terminamos la cuarta. Yo dije que llegábamos a la cuarta. A mí que no me pongan palabras en la boca que no se han dicho. Entonces, ya hemos hablado, creo, del aspecto que tenía Mega Electrike. No me disgusta, pero al mismo tiempo... Muchas megas, no todas, pero muchas megas tienen un rollo como artificial, como excesivo, que no me van. Me suele molar más cuando los monstruos tienen un aspecto monstruoso o que tiene cierto sentido dentro de su hábitat. O que puedes decir, vale, esto representa, pero no es. Por ejemplo, Pikachu tiene una cola en forma de rayo, de como nosotros representamos un rayo. Y en la espalda tiene un par de marquitas que se parecen un montón a los enchufes japoneses e ingleses, ¿no? Que son estos que tienen dos rayitas. ¡Yorgas, ¿cómo estás? ¿Por qué? ¿Qué pasó con los dinofurros? Sus visitas fueron muy buenas y no vi nada malo en los comentarios. Y un montón de gente súper guay. Lo que pasa es que aparentemente hay todo un rollo súper chungo, súper tóxico, de que el juego se hizo como parodia de otro juego distinto y hay gente que apoya muy fuerte el juego original y hay gente que apoya muy fuerte el juego nuevo y hay gente que opina que los que están en uno de esos... Los que hicieron uno de esos... Nah, los que disfrutan más de uno de esos dos juegos son malos y los que disfrutan menos son buenos. Y al revés, hay un rollo terrible, pero chunguísmo. Nunca jamás en mi vida había subido yo un juego y me habían empezado a llegar todos esos mensajes súper chungos de tantas cosas. Me quedé fatal, me quedé en plan, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? De que, ¿cómo puede haber tanta mierda por un juego de furros? Me, me... Ya te digo, me puso súper triste. Y esto, sin embargo, ya se pasa un poco. Ya no es tanto. Es que tiene la forma algo de un rayo. Ya es un poco de... Te ponemos un gorrito de un rayo. ¿Sabes el charpido? Pues te ponemos ahora pinchos hasta el mentón y tienes 80 líneas amarillas en el cuerpo. Y me parece exagerado, ¿no? Te ponemos luces de Navidad. No me terminan. Hay otros que están mucho mejor. Por ejemplo, Absol. El Mega Absol. Tranquilamente. Lo veo tranquilamente. También lo veo como una evolución de Absol. Pero bueno. Lo veo tranquilamente. La Mega de Latios y Latias. Aunque por una parte puede dar rabia que no hayan potenciado las individualidades de cada uno. Sino que se los hayan llevado a que los dos sean lo mismo. También tiene un cierto olor, ¿eh? Como que a lo mejor su poder converge en cierto punto o salieron de algo mayor o algo así. Pero el Mega Agron, salvo la barbita de Flexo, que no la entiendo, me encanta también. Pero ya os digo, hay otros que los veo exagerados en lo que quieren representar. Ya llegamos a la cuarta. La cuarta Mega. ¡Eh! Pero ya no hablaste de todas las Megas. Hablamos de alguna de ellas en algún momento, pero no de todas. Megasarpido. Sí que hablamos de Megasarpido y mis problemas con el sobrediseño. Es muy fuerte. Está muy bien. Es rápido y pega dentelladas. Y creo que tiene la habilidad esta de que los mordiscos hacen más daño. Está muy bien. Llegamos a Mega Cameroot, que sabemos que es Mega porque en la frente tiene una M. Entonces, lo que pasó aquí fue que un Cameroot no estaba satisfecho al ver que Son Goku era más fuerte que él. Y entonces Babidi se le metió en la cabeza y le dijo, ¿tú podrías ser más fuerte? Y entonces le dijo, está bien, lo seré. ¡Bum! Y se le puso la M en la frente y se volvió más poderoso. No me desagrada su diseño, siendo sincero. Es un alpaquita. Es un poco mono incluso. Una alpaquita que tiene un volcán en la espalda. Vale. No me acuerdo de qué tenía. Solo recuerdo que me decepcionó ampliamente. ¿Qué tenía este bicho? Vamos a mirarlo. No es el juego, es lo de fuera del juego el problema. ¿Sabes? O sea, si el juego... Yo le estaba viendo un potencial enorme de ir a contar una historia muy interesante y atrevida. Pero, joder, macho. Yo hago un canal para que la gente se lo pase bien viendo los vídeos y para que comentemos cosas y tal. No para que haya una guerra y la gente empiece a sentirse toda fatal y todos empiecen a acusar a otros de que son no sé qué. Me dejó... Me dejó hecho mierda completamente. ¡Bacuda! Que no barracuda. Aquí está. Potencia bruta. Que esto en principio es bueno. Esta sonrisita que se trae. A ver. Potencia bruta... Sí. Creo que... Ah. Tío, durante un momento me parecía haber visto a Charizard. Me quedé loco. Para mí, si no lo tiene. Aumenta en 30% la potencia de los movimientos que pueden desencadenar un efecto secundario a cambio de que el efecto secundario ya no se reduce. ¿Por qué no se produce? ¿Por qué hay tantas explicaciones? Los que reducen características no se consideran efectos secundarios. ¡Ah, qué cabrones! Vale. Entonces, cada vez que haga, yo qué sé, lanzallamas, como lanzallamas te podría quemar, ya nunca te quema, pero hace un 30% más de daño. ¿Sabéis? De ahí 120, el hijo de puta. En tema de esta es tierra y fuego, como era originalmente. Bueno, fuego y tierra, como era originalmente. Y sus stats pasan de estos a estos. Ya veo el problema. Ya sé por qué me decepcionó a este tío cuando lo vi. Básicamente, no hace falta explicarlo. Los PS son una mierda. No son horribles, ¿vale? O sea, no los comparemos con ariados y con tantos otros. 344 máximo, 70 de base. No es tan mal. Pero, si eres... Tío, es que si eres fuego y tierra, no puedes tener 20 de velocidad y 70 PS. No puedes. Es que no puedes. No tienes ese derecho. El ataque, muy bueno. 372, buenísimo. El ataque especial, 427. Increíble, lo que os decía antes. Encima, lanzallamas no es 90, sino que es 120, ¿no? Por el aumento este de su habilidad. Pero no vas a atacar. Porque tienes 20 de velocidad y 70 PS. Y aunque tus defensas sean decentes, te van a hacer un ataque de agua y estás muerto. Muerto. O sea, moriste. Es débil. Por 4, a agua. Es un crimen. ¡Uh, qué chula esta! Es un crimen, ¿vale? O sea, en el mundo de Pokémon hay dos cosas que no se perdonan. Ser débil a trampas rocas y ser débil a agua. Cagaste. Con lo mucho que me gustaba la alpaquita. Y a mí, y a mí... Pero es que ese tío... Lo sacas de la Pokémon en Galicia y con la humedad del ambiente hace... Y se muere. Pobrecito. Que ni siquiera son tantas debilidades. Porque tú lo ves y dices... ¡Oh! Vale, pues es débil a agua y es débil a tierra. Un Pokémon defensivo que solo es débil a dos tipos está bastante bien. Pero es que está en todas partes, tío. O sea, no vas a encontrarte un equipo enemigo que no tenga un ataque de agua o no tenga un ataque de tierra. Y aunque a lo mejor, si el ataque no tiene stab y si es débil, ¿podría llegar a aguantar uno? Porque sus defensas no son súper malas, aunque los PS no sean increíbles. No va a aguantar dos. No va a aguantar dos. Y él no va a golpear dos veces. Sacas a este tío, gastas tu Mega Evolución, que no es que sea... Recordad. El turno en el que Mega Evolucionas conservas tu velocidad original. Es decir, que si había tres... Estaba pensando en combate de dobles, pero más simple que uno de uno contra uno. Tu rival tiene 100 de velocidad y tú tienes 50. Y Mega Evolucionas a una forma que tiene 200 de velocidad. Aunque tú tengas más velocidad, el turno ya se decidió al empezar el combate y atacas tú después ese primer turno. Y luego el siguiente turno atacarías tú primero. Así que harías dos ataques seguidos después de que te peguen una vez. Pero en este caso no es muy relevante. Porque sería pasar de 40 a 20, así que en las dos situaciones vas a ser más lento. Pero... ¿En espacio raro? Sí. En espacio raro, este tío puede dominar. En espacio raro, esto es una velocidad increíble, ¿vale? Esto es ser de oxys velocidad. Y evidentemente, todo este ataque y estas defensas... Buenas. En esa situación en concreto, te vuelven más peligroso. ¿Tan peligroso como para no poner cualquier otra Mega en su lugar? En vez de este tío, podrías haberte puesto un Mega Charizard, tener sequía que apoya tus ataques de fuego y disminuya el daño que recibes de los ataques de agua y... No sé. A lo mejor te compensaba más. En Sol y Luna cambiaron cómo funciona la velocidad en los Megas, ¿sí? Automáticamente el turno que en Mega Evoluciones tienes la velocidad de la Mega. Esa es una buena... O sea, que era un bug. Ya me parecía a mí. Esa es una buena mecánica. A mí no me gustaba y de hecho, en mi opinión, mató mucho a Mega Vidril la forma original de funcionar. Porque... El Bolobolo, ¿cómo estás? En... Cuando salió Mega Vidril era mucho más rápido y más fuerte. Pero claro, no lo podías aprovechar bien porque el primer turno tenías que hacer protección siempre. Si salías con Mega Vidril y no usabas protección te lo mataban y ya no usabas un Mega. Pero me alegra que al final lo cambiaran. Pobre Mega Vidril. Él no merecía esto. En fin, ya os digo, su diseño no me desagrada. Es de estos que podrían haber sido la evolución, la verdad. Pero... Es lo que hay. No recordaba que Mega Altaria tenía esta cola. Me he quedado un poquito loco. ¿Mega Altaria? ¿Era Dragón Hada Mega Altaria? ¿Me estoy equivocando yo ahora? ¿Qué tipo era Mega Altaria? Es que me quiere sonar que era Dragón Hada. Me quiere sonar muy fuerte a pesar de que el Altaria normal es Dragón Volador. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y era el que tenía el ataque este que todos los ataques tipo normal se volvían Hada? Estoy haciendo memoria yo aquí ahora mismo. Sí, es más, por cierto, ¡es un pájaro! ¿Cómo que es más? ¡Es un pájaro! Así que no tiene ninguna característica mínimamente antropomórfica. ¡Es un pájaro! ¿Qué coño te pasa? Piel férica. Ahí está, ahí está. Y... No... No folléis. Pájaros. ¡Qué mal rollo! Luego pasemos a Mega Gleily. Me gustó bastante, sé que lo usé un rato. No es... Mega Gleily tiene un problema. No está tan roto como para que merezca la pena gastar tu Mega porque las Mega Evoluciones requieren dos cosas. Uno, que equipes al Pokémon con su... mineral específico, ¿vale? O sea, no hay un solo mineral para todos, aunque podría haberlo habido ya que solo puedes tener uno, pero da igual. Para Settile es la Esceptilita, ¿vale? Para... Stilix la Stilixita. No me acuerdo cómo se llamaba. Para Gleily la Gleilita. Luego, en combate debes activarlo y gastas tu poder de Mega Evolucionar Pokémon. Ya no puedes... Aunque tengas otro Pokémon con su mineral, ya no puedes evolucionarlo después de haber evolucionado al anterior durante ese combate. ¡Me duele la mandíbula! ¡Me duele la mandíbula! Que, por cierto, creo que no era siniestro al final, ¿no? Sí, no me acuerdo. Sé que hubo debate en su momento porque todos queríamos que fuera siniestro y no sé si lo hicieron o que no lo hicieron al final. En fin. Entonces, estás gastando el hueco de objeto que podrías poner a un Pokémon, que es algo importante, y estás gastando tu único uso de... de... de Mega Evolución en ese combate. Seguidor del Caos, ¿qué tal? Entiendo completamente tu posición con el Snow Game. Personalmente considero injusto que se cancele la serie por un pleito que es ajeno a tu comunidad. Seamos honestos, todos nosotros nos lo pasamos bien. Yo mucho. No es por... Una cuestión de justicia. Vale, esto no es un castigo. Esto no es en plan de... Pues como la gente me empezó a mandar mensajes... No es algo de ese rollo. Es más, el simple hecho de que todo el rollo alrededor y lo mal que me sentó hace que yo no tenga ahora la fuerza de ponerme a grabarlo. Porque yo ahora pienso en seguirlo grabando y me pongo triste y se me va todo el ánimo. Entonces, no es un... No son consecuencias en plan de... Para que aprendáis... No, es el simple y mero hecho de que yo ahora mismo me pongo triste al pensar en el juego. Me quedo mal. O sea, por toda la bilis alrededor de todo el asunto, me deja hecho mierda completamente. Entonces, me puedes decir que te parece injusto, pero no es una decisión. Es un hecho, ¿sabes? El que yo me ponga triste. No lo elijo yo como... Nada. Estás gastando muchos recursos para un Pokémon que al final es un poco mediocre. Porque habíamos visto a Glalie en su momento. Glalie. Creo que habíamos visto a Glalie y habíais visto que tiene... Básicamente, que todos... O lo habíamos visto o me lo había reservado para ahora. De hecho, no estoy seguro. Pero, 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 pero... Todos sus stats son lo mismo. ¿Vale? O sea, es el... El inferior Arceus. Aquí está. Piel helada. Esa es buena. Por explosión, más que nada. Pero bueno. Glalie... Espera, su tipo al final era... Solo hielo, tío. Le faltó el siniestro. Que además tiene un aspecto más siniestro todavía. Pero bueno, todos sus stats son 80. Aquí lo rompieron, la verdad. Habría tenido gracia que todos los stats fueran 120. Habría sido meme, en mi opinión. Y total, teniendo en cuenta que iban a quitar las mega evoluciones, podrían haber hecho que Glalie tuviese todo 120. Habría sido guay, pero bueno. O todo 100, ¿sabes? Jurets, ¿cómo estás? Bien. Entonces, Glalie la cosa que tiene es piel helada, que es como lo que os acabo de decir del tipo hada antes, ¿no? Que si utilizas un movimiento de tipo normal, se convierte en tipo hielo. Es decir, que si Glalie utiliza su ataque bastante alto de 372, para... Eso es casi equivalente a un Kingler. Para utilizar explosión o autodestrucción, como es un ataque de tipo normal, lo haría con Stab, porque sería su propio tipo, y destrozaría, ¿no? Entonces tú, hay un par de dragones en el equipo enemigo, lanzas tu granada, ¿no? Lanzas a Mega Glalie, Mega Glalie explota, y pum, matas a los dragones. Pero no merece tanto la pena. ¿Sabéis? O sea, su velocidad no es mala, pero tampoco es increíble. Su ataque y ataque especial son buenos, están muy bien, pero es una Mega. O sea, esto podría ser un Pokémon. Tranquilamente. Ya sé que la suma total es alta, lo que os digo siempre. Al final, si en vez de 80 de defensa fueran 60 de defensa y un poco más de velocidad, sería mejor Pokémon, ¿vale? La suma total no es lo que importa. Esto de aquí podría ser su propia mierda. Gastar la Mega se me hace con Stabia un 30% extra, correcto. Hay un 30%... No, pero eso es por el... Espera, déjame que lo compruebe. Ah, vale, no, no, no. Aquí dice... Piel helada cambia el tipo de los movimientos normal a tipo hielo y los potencia un 30% pudiendo recibir Start de tipo hielo. No sabía... Inch... ¿Cómo coño he pasado yo todo este tiempo sin enterarme de esta habilidad secundaria? O sea... Que si tú haces rayo hielo que vienen a ser unos 90% si no me equivoco... Eran, igual ahora lo pusieron en 80%, pero... Que vienen a ser unos 90% y lo... y lo usas con... Bueno, rayo hielo no, perdón, que sería... Eh... qué sé yo... Un ataque que sea así, más o menos... Doble filo que era 120%. Vale, si tú utilizas doble filo se vuelve de tipo hielo y encima lo potencias un 30%, así que en vez de 120% a lo mejor haces 140%, ¿no? O 145% o algo por el estilo. Y encima tienes Tab... Joder, con razón esas explosiones dolían tanto. Con razón esas explosiones dolían tanto, nada mal. Pero lo sacas para morir. O sea, es una granada. Tú lo sacas y explota. Y con suerte el otro Pokémon que es tuyo le va bien y a los dos del enemigo les va mal. Pero no... Hiperrayo. Hiperrayo está bien también. Es casi... A ver, si es en dobles matar a todos está bien, pero el perrayo está guay. Ya os digo, está guay, pero es un poco pony de un solo truco. En mi opinión. Mi humilde opinión. Ya hemos hablado de Mega Banet, ya hemos hablado de Mega... Mega Anfaros, pero ¿qué me pasa? A mí en la cabeza. Mega Absol. Tenemos al señor patitas para arriba. Este tío aquí no se ve, pero cuando vuela mete las patitas en este... Tiene como un bikini de combate, ¿vale? Sabéis, los RPGs. Cuando una guerrera se pone una cota de malla o lo que sea, que siempre es un simple bikini, tiene un bikini de combate y cuando vuela se mete las patitas en él y es como una luna que vuela. La verdad es que en esta imagen parece mucho un Salamans un poco raro. Cuando está volando y lo ves en el juego, se lo ve muy distinto con las alas desplegadas y las patitas así, casi parece un Pokémon basado en la luna o algo. ¿Patitas en el cielo? Exacto. ¿Patitas en el cielo? ¡No! Ya nos lo... nos intentaron avisar de lo que iba a ocurrir, gente. Mega Salamans tiene la misma habilidad que estos dos, solo que con el tipo volador. ¿Vale? Que era piel celeste, creo. Que si un ataque es de tipo normal, se vuelve tipo volador. Los hiperrayos de este tío en tipo volador duelen. Son... son peligrosos. Era un Pokémon que ya era muy fuerte y esto lo volvió todavía más fuerte. No hay mucho más que decir. Mega Metagross ya lo miramos en su momento. El diseño, mola. Los stats, una locura. Este tío es más rápido que la mayoría de Pokémon, pega más fuerte que la mayoría de Pokémon y aguanta hostias más duras que la mayoría de Pokémon. Encima es psíquico y a cero. ¡Mira, ya! O sea... ¡No, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! Mega Salamans con doble filo destruía hadas, correcto. No tenía nada que temer, el cabrón. Eh... luego llegamos a... Gente... No quiero sonar racista, pero ¿cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? No sé... ¿Quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Nanananana... Los Pokémon E.O.N. Esta... Mega Latias y Mega Latios por orden alfabético. Ah... Eso está bastante bien. Eh... Básicamente tienen buenos stats Son morados Y puedes volver No me convence lo de que tenga unos bracitos pequeñitos Y luego toda la ala saliendo de ahí Es como que le costaría mucho esfuerzo Mantener la sala, ¿no? Como que se caería Pero el diseño está chulo Está guay, podría haber sido un tercero Incluso, como que fuera el papá o la mamá De los Pokémon E.O.N Habría estado guay Pero tampoco me disgusta, está chulo Sus stats molan Y ahora llegamos a las megas que no son megas ¿Vale? Porque ya estaban ahí Con el tema este De las formas primarias y tal No estoy del todo seguro De la línea de tiempo Megasalamans, Megalatios y Megalatias están basados En el avión ¡No! ¡Gente! Olvidaste esa meta No, es gente Por favor Dialga primario vino antes Exacto, es de lo que iba a hablar No estoy del todo seguro de la línea de tiempo Pero ya habían tenido una película O unos episodios del anime En los que había todo un rollo De formas primarias De estos legendarios Y ya habíamos tenido Me parece Sí, sí Ya habíamos tenido El 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 exploradores del tiempo Se llamaba ¿Verdad? El de Que bonita es esa música En el que Conocíamos Al dialga Que estaba Todo chungo Y todo ido Por culpa de sus poderes Temporales ¿No tenía Unos ojos rojos Y el otro amarillo? A lo mejor Sí Porque A ver Estamos un poco lejos Y yo hoy mismo No veo muy bien ¡Wow, wow, wow! Me fui muy para abajo Pero Sí Estos son rosas Y estos son Amarillos, sí Iba a decir que estos se ven menos Que los otros Así que tienen que ser de otro color Estos ojos son amarillos Y estos ojos son Rosados Así que si sabéis De cuál es cada uno Conocéis el orden verdadero Y de difundir la palabra Que a mí me da pereza Es lo que hay Ahí estamos Entonces ¿Soy yo? ¿O ahora hay una parte en blanco aquí Que antes no había? Creo que he roto un poco La página de tanto Creo que he roto la página De tanto acerto Humidas Como decía Estas son las formas Que no son Mega evoluciones Per se Sino que son Las formas originarias No me acuerdo El todo bien De la mecánica En plan Si podías tener Un mega Y una forma Origen O si era igualmente Que había que elegir Pero tenían Su propio mineral Igual Como en el juego Original Que tenían sus propios Minerales Y los usabas Y los usabas Para eso El Grodon y Kyogre Bueno Grodon y Kyogre Perdón El de ojos amarillos En Naruto Rojos ojos Sasuke Naruto tenía Los ojos azules Es que yo recuerdo Rayquaza está rotísimo Exacto Ya ha llegado Gente No tengáis prisa Que llegamos a la cuarta generación Ya No recuerdo muy bien En que cambiaba O mejoraba Kyogre Si os soy sincero Recuerdo que a Grodon Le daban fuego Para que así Su batalla con Kyogre Fuese más cabrona Como si le hiciera falta Sufrir más A ver El tío le da igual Él va a estar en una islita Y va a decir ¡Ven! ¡Puto! Se va a tirar agua Él encima Para decir ¡Ves! ¡Me debilito yo! ¡Ven si tienes huevos! Es verdad Que lo de la sequía Y tal Estaba muy bien De hecho Vamos a mirarlos Venga hombre Que me cuesta Echarles un ojito Kyogre Ahí está Ahí estamos Venga Está Kyogre Su habilidad es Cuenca del mar Su habilidad es Llovizna Que mejora Vale La habilidad De Kyogre Cuando mega evoluciona Mar del albor Mar del albor Hace que se ponga A diluviar Que no es lo mismo Que llover Diluviar Una condición Que no puede alterarse Excepto por las habilidades Tierra del ocaso Y ráfaga delta Y tiene los siguientes efectos Otorga los mismos efectos A los Pokémon Y esos movimientos Que la lluvia Esto es Que Bueno Los que tengan Nado rápido Lo que sea Ya sabéis Pero Cuando está lloviendo Los ataques de tipo agua Son un 50% más fuertes Los ataques de tipo fuego Son un 50% más débiles Y cosas como síntesis Que requiere buen clima Recuperan Un 30% De lo que suelen recuperar O un 30% del total Que es menos Que lo que suelen recuperar ¿Había algo más en la lluvia? Me parece que no Luego habilidades y tal Los movimientos Danza lluvia Dios al lado Tormenta y granizo No funcionan Porque esta es Como más fuerte Las habilidades Nos activan Impide la ejecución De ataques ¡Ah! Impide Este es mejor todavía Que el otro Porque impide la ejecución De ataques de tipo fuego Que causen daño Movimientos de estado Como fuego fatuo Todavía se pueden usar Los efectos de mar del albor Se mantendrán siempre Que el Pokémon Poseedor de la habilidad Permanezca en combate Tan pronto como sea intercambiado Por otro Pokémon El tipo atmosférico Se normalizará inmediatamente Debería convertirse En lluvia normal Nos parece Pero bueno Da igual Aclimatación Exclusa de aire Anulan los efectos De estabilidad Mola Tan importante Pero al final No tanto Y solo la tiene Kyogre Y Kyogre Que era un legendario Que ya estaba bien De potencia De por sí Se vuelve Rotísimo O sea Ya lo veis aquí PS100 Buenísimos PS Sus defensas No son malas Y la defensa especial De hecho es muy buena Ataque especial Increíblemente bueno De 438 La velocidad decente Pero no hay queja Cuando tienes estos stats Pero es que cuando Mega evoluciona Ya es el acabose Porque el ataque especial Es de 504 Que aunque es inferior A otros que hemos visto Con habilidades y tal Es un ataque base De 504 La velocidad se queda igual Que a mi me parecía Que había aumentado Pero bueno El ataque aumenta 438 Un Kingler Con un Onix En la pinza La defensa Creo que se queda igual Si la defensa se queda igual Luego Y a ver si vemos El mineral que os decía Así lo veis Aquí El prisma azul ¿Veis? La El orbe añil Estará en la meseta añil Y luego De Kyogre Podemos ver A Grodon Si lo apetece Aquí está Que usualmente Tiene sequía Pero Con el prisma Ay Tiene forma como de lágrima No recordaba yo No No recordaba Un prisma Y el otro es un orbe En mi mente eran los dos orbes No os voy a mentir Su habilidad es Tierra del ocaso Que irónicamente Aporta más al fuego Que a la tierra Es bastante curioso Tierra del ocaso Hace que el sol brille Con un calor abrasador Una condición que no puede alterarse Este torneo Es lo mismo Otorga los mismos efectos Que la habilidad sequía Danza lluvia tal No se puede usar Impide la ejecución De ataques de tipo agua Que causan daño Movimientos como Anegar o Acuaro Irónicamente Porque anegar En este clima No se podría Pero bueno Se pueden seguir utilizando No se mantienen Ta ta tal Y Groudon Tenía Como veis aquí Buenos PS también 100 PS La velocidad era básicamente La misma Que la del otro tío Le mejora después No Se queda igual Tenía buen ataque Y buena defensa Pero ahora tiene Buen ataque Buena defensa Y buen ataque especial Es una bestia Es un atacante mixto Muy Muy peligroso Porque Ser de tipo fuego Ser de tipo tierra Y estar bajo este solo abrasador Que impide los ataques de agua El problema que tenía Cameroon Se terminó El problema que tenía Cameroon Ya no está No solo es mucho más fuerte Y más rápido Y más defensivo Que Cameroon Para ser justos Es un legendario Sino que te pone Un clima perfecto Nada más salir Y el cabrón destroza Terremotos Lanzallamas Lo que tú quieras Se lo va a cargar todo Es una gota de salsa picante Me cuadra En HeartGold Estaban orbes Yo pensaba en esos Ahora mismo no recuerdo Los orbes de HeartGold Yo más que nada Estaba pensando En Rubí y Zafiro Que tenían unas bolitas ¿Os acordáis? Que se conseguían En el monte Pírico Y que había una historia Con ellos Pensaba que las habían Actualizado Y habían dicho Ah pues aprovechamos esto Y lo ponemos de piedra especial Porque tenía sentido Pero no me daba cuenta De que las habían cambiado Dinosaurio gana a Camello ¿Qué? ¿Cómo? Tanto Grudon y Kyogre Aprenden un ataque nuevo En Roza ¿Ah sí? ¿Cuál? Ah es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Pero era un ataque Que solo tenían Cuando evolucionaban O era un ataque en sí Espérate Quiero Esto era el Robío Mega Zafiro Alpha Estallido No es Porque ese ya lo tenía Diplosion Machada Llamarada Eh ¿Alguien se acuerda De cómo era esto? Un ataque en sí Poder pasado Disparo lodo Tierra vivo Mareda Descanso Terremoto Filo del abismo Filo del abismo Ahí está Estaba buscando fuego Qué tonto Tenía que buscar tierra Filo del abismo Causa daño Y no tiene ningún efecto secundario El daño que causa es 120 Y la preci... ¡Aaah! Es terremoto mal Es terremoto mal Tío No Hombre No ¿Para qué? O sea Para hacer esto no hagas nada Lo digo 100% en serio Para hacer esto no hagas nada No es tan bueno No es bueno en absoluto O sea... Si me dijeras Es terremoto Pero hace 120 Te diría ¡Wow! Pero esto es una mierda Vale Sí, 120 ¿Y qué? No vas a darle a nadie Es 85 85 de precisión En Pokémon Viene a ser 40 De precisión En Pokémon Con suerte Con suerte Podría ser 30 ¿Vale? O sea Esto no es como en Baldur's Gate ¿Vale? En Baldur's Gate Cuando te dicen 90% de probabilidades Es 90% de probabilidades Si te dicen 70% de probabilidades Posiblemente le golpees En Pokémon Si te dice 80 85 90 incluso De probabilidades Olvídate de intentarlo No No tiene sentido Para dobles Es que no le vas a dar a nadie Es que no funciona Tío O sea Pon terremoto No veo en qué situación Preferirías tener una cosa Que va a fallar siempre En vez de terremoto La diferencia de poder Solo es 20 Es muy baja la diferencia Si me dijeras Es que es la diferencia Entre un ataque de 90 Y un ataque de 120 Vale Vale Aún Pero la diferencia Entre 100 y 120 Solo son 20 Y esto No son 95 Son 85 Este ataque es una mierda En mi opinión En mi humilde Opinion Ese ataque es una mierda No vale para nada Voy a mirar Lo siento si opináis distinto Pero no No Voy a mirar El de Kyogre A ver si también es una mierda O a ver si Ah espera No Dijo que no tenía otro efecto Decía yo A lo mejor hay otro efecto Que compensa No No encuentro los ataques Mira que miramos cosas aquí Y siempre me pierdo Macho Aquí Aquí Rubio Vega Pulso Primigenio Que en este caso 110 85 Pero que haces Pero que haces Pulso Primigenio Causa daño Y no tiene efecto secundario Ni siquiera es 120 Es 110 Pero y esta mierda De ataques Tío A ver Claro O sea si lo comparas con surf Está muy bien Porque surf Que son 70 Y 70 75 No No Surf es 90 No 85 Ahora no me acuerdo ¿Cuánto es surf? Que surf además Ni siquiera es de los que ha cambiado No Vuelo es 75 Surf es 85 90 Joder macho Estoy oxidadísimo No habría dicho 90 En mi vida No falla con lluvia Aquí no dice Que no falle con lluvia No Dice que no tiene efectos secundarios Y que es un pulso O sea que falla bajo la lluvia Como cualquier otra cosa Pues aquí no lo dice Es que me siguen diciendo Que no falla bajo la lluvia Pulso Primigenio Causa daño Y no tiene efecto secundario En combates dobles y triples Golpea a todos los oponentes No entendáis eso Como siempre golpea Esto solo no nos quiere decir Que ataca a todos los oponentes Es uno de los movimientos Basados en pulsos Es decir Que es potenciado un 50% Por mega disparador Aquí no dice Que no falle Era 95 Ahora es 90 Y vuelvo Era en 70 Y ahora 95 Vale gracias Que va Si que puede fallar Si no Estaréis pensando En otra cosa distinta Estaréis pensando En Trueno Trueno no falla Bajo la lluvia Me parece una mierda De ataques Siendo sincero Wolfos Como estas Que tal todo Ya veo que estas Analizando a Kyogger Obviamente Ha de ser el Kyogger Primigenio Por lo que Debes ir ya Terminando la sexta gen Correcto No te llaman Fernando Velocidad por nada Ahí estamos Pronto la séptima Oponentes Adjacentes Me parecen una mierda Estos ataques Siendo sincero No os voy a No os voy a decir Que no Cuando es que sí No me han No me han impresionado No Ay mierda Espera Volver a abrir No Como es lo de Reabrir pestaña cerrada Ahí está Reabrir pestaña cerrada Ah bueno no Desde aquí ya puedo ir Venga Que me olvidé de Me olvidé de hablaros Del Pokémon especial Que venía a continuación Rayquaza Que bonito es Veréis Rayquaza Tiene una característica especial Distinta a las de todos los demás Pokémon Y es que él No utiliza Piedra Para evolucionar Mega Rayquaza Solamente necesita saber Un ataque ¿Vale? Si sabe ese ataque No tiene que usar el ataque Si sabe Si en su lista de cuatro movimientos Está ese ataque Y no tienes motivo Para no tenerlo Porque es la hostia de ataque Ya puede Mega evolucionar Esto quiere decir Que Mega Rayquaza Tiene los stats Los veremos ahora No necesita Gastar su hueco de objeto Para la piedra de Mega Y tiene un ataque extra nuevo Que sí merece la pena A diferencia de los que le dieron a los otros Vamos a ver Lo que le han dado a nuestro amigo Rayquaza originalmente Tenía la Exclusa de aire Esto antes tenía otro nombre Esto antes Tenía otro nombre Y es una mierda Exclusa de aire ¿En serio han traducido Lo que fuera que había antes? Por exclusa Airlock No es en plan de Exclusa Literalmente Es de bloqueo de aire En todo caso Tendría que llamarse Escudo de aire O bloqueo de aire O bloquea clima Mira Déjame Ha habido algunas decisiones De las traducciones Últimas que hubo Que no me gustaron nada Esta Me olvidé de mirar Su nueva Perdón Aquí está La nueva es Ráfaga Delta Que mola bastante más Candado de aire Jeje Sí Ráfaga Delta Que básicamente es Lo de las otras Al nivel de las otras No tiene mucho más Hace que el clima Cambia turbulencias Una condición Que no puede alterarse Excepto por las habilidades Madre del albor O tierra de locas No sabía que podían Cambiarle esas ¿Y qué tiene los siguientes efectos? No se pueden poner Otros climas Atenúa las debilidades Del tipo volador Es decir Movimientos de tipo roca Eléctrico y hielo Causan la mitad Del daño habitual A todos los Pokémon voladores Presentes en combate Sin embargo El daño de Trampa Rocas No se verá afectado Trampa Rocas Hizo mucho daño Al meta Los efectos de Ráfaga Delta Se mantienen Siempre que el poseedor esté Rayquaza Si sabe Ascenso Draco Ya lo tenéis aquí Sin llevar megapiedra Ya me voy a evolucionar La idea es que Como él come el ozono De la estratosfera Los meteoritos Que caen contra la estratosfera Pierden partículas Al ir cayendo Que quedan en suspensión Por las capas más altas Y al ir comiéndose el ozono Se va comiendo los meteoritos Debido a lo cual Ya él mismo Es su propia megapiedra Él es su propio potenciador Básicamente Y vais a ver aquí Que este ataque Es De 120 Con precisión 100 Hoy en día Esto ya casi parece una mierda Porque ahora se vuelve loco Siempre de Tiene un ataque de 150 Que además siempre hace crítico Y que además Tiene precisión Máxima Esta que no puede fallar nunca Y además Todos los Pokémon Que le queden al rival Mueren Después de hacerse este movimiento Ha habido mucho Power Creep Pero en su momento Esto era una locura 120 Previsión 100 No es de dos turnos No tienes que descansar después Simplemente Vale o sea Cosas como Ventisca O Llamarada Que tienen esa potencia A cambio Tienen menos precisión Cosas que tienen potencia similar Y precisión buena O te hacen descansar O tienes que cargar primero el ataque Para realizarlo después Este Le come todos los huevos Ataque de máxima potencia Y encima con máxima precisión En combate Ascenso a Draco Causa daño Pero reduce la defensa Y defensa especial del usuario En un nivel cada una Es necesario que Rayquaza Conozca este movimiento Para que pueda mega evolucionar En la séptima y sexta generación Aunque no podrá hacerlo Si lleva equipado un Cristal Z O si conoce el movimiento Gracias a Mimético Uuuu Esto es bug seguro Pero no sabía yo eso Y ahora Rayquaza Vais a ver Que ya era una bestia Porque Rayquaza Ya es muy buen Pokémon De por sí Si veis aquí Tiene 105 PS Alberto ¿Cómo estás? 105 PS Que son 414 Esto es muy defensivo Mucho Trader ¿Qué tal? Mega Manisa es tan buen Pokémon Que durante un buen rato Fue el único Pokémon Que estaba en la misma tier list Especifica para estrategias Trampa como el Aaron Con esfuerzo Tuviese lo que tuviese Era Era terrorífico O sea Si salía ese bicho Y no tenías un counter Ya pensado Para usarlo ahí No tenías básicamente Oportunidad contra él Es que no Es que no No había más Era GG Su ataque 150 150 o más Nunca nadie verás Porque Rayquaza De un solo zarpazo Te mata Eysel Jesus ¿Cómo estás? Se te aprecia Rangus Hola Jesus 438 de potencia Defensa y defensa especial Son 90 Diréis No es tanto Bueno con estos PS Es bastante más defensivo Que otros Pokémon Exclusivamente defensivos Que hemos visto Y después velocidad de 95 No está en la tier de rápidos Pero está cerquita Es más rápido que todos los lentos Es un Pokémon jefe Pero es que al mega evolucionar Tenemos 115 de velocidad 161 Esto ya es más rápido Que la mayoría de Pokémon rápidos De estos que tienen 100 101 102 Hay un par ahí Que son un poco más rápidos 115 La cagaste Ya va a ser más rápido Que la mayoría de Pokémon Tiene De defensa y defensa especial 100 Estos son 328 En su forma final Bueno Si los entrenas Con los PS que tiene No hay queja de esa defensa Aunque se la puede llegar a bajar Con el ataque ese No va a tener problema Porque va a atacar antes Y Va a matar de un golpe Su ataque y su ataque especial Son 180 504 Tienes Un Pokémon con 504 de ataque Que está utilizando Un movimiento volador Con Stab Que es de 120 GG Ya estaría Adié Adiós Adiós Me voy Ya tengo que partir O sea Sale Mega Rayquaza Y el resto de la gente Dice Ha sido un placer Tocar con ustedes Caballeros De que se ponen a gritar Por el miedo Sería débil al hielo Si no fuese Porque su habilidad Anula Su debilidad Al hielo Bueno En parte ¿Vale? Porque Por volador no Pero por dragón sí A roca no A dragón y hada sí Daño armaltal Y el tío pues Tiene una buena combinación De ataques Porque puede aprender Un poquito de cada cosa Y solo con el ataque bueno De dragón Y el ataque bueno De volador Ya estaría Es que Ya está Y es que encima El tío Puede llevar un objeto Entonces Imagínate Que le pones La cinta esta Que te bloquea En que solo puedes hacer Un mismo ataque Pero le aumenta El cincuenta por ciento El daño Ya está Ya fue Sacas a este hijo de puta Empiezas a usar Tu ataque de ciento cincuenta Más el cincuenta por ciento De eso Más el cincuenta por ciento Del staff Más el hecho De que es un ataque De ciento veinte de daño ¿Qué van a hacer? Llorar mucho Bueno ciento cincuenta no Perdón ciento ochenta Van llorar mucho ¿Qué van a hacer? ¿Llamar a su mamá? Es tarde Es tarde Entre Mega Rayquaza Y Ultra Necrozma Se estaban dando En cuál era el más roto Eso explica una de muchas razones De por qué ya nunca Los regresará En parte sí Es que se les va La puta cabeza Tío O sea Yo sé Que ellos no se No se centran Súper fuerte En plan de ¿Cómo vamos a hacer El mejor competitivo Del mundo? Pero a veces Casi parece que se esfuercen En hacer un mal competitivo En darle demasiado A algunos Pokémon Y no darle nada A otros que necesitan Desesperadamente un mínimo Leónix ¿Cómo estás? Tras el último resubido Das demasiadas vueltas Para romper teorías Y no nosotros Para crearlas Ya que puede algo Representar algo Como cada ave Sin necesidad De ochocientos aves Más para representar Ochocientos fenómenos distintos Si tiras por ahí Claro que todo se viene abajo Mi dibujo de una casa No tiene chimenea Porque no es una casa Estás intentando Buscarle una justificación Sabes perfectamente Que mi explicación De por qué no valen las eras Es perfectamente válida Es tan válida Que no puedes desmontar La explicación Te estás yendo A un terreno Más abstracto ¿No? Al mundo platónico De las ideas Para decir Bueno Si en teoría Hubiese una explicación Y en teoría Alguien Empezase a buscarle Problemas extras A esa explicación A lo mejor Podría desmontar Algo que era correcto Pero esto de los reyes Tiene cero Puto sentido Una de las supuestas eras Ni siquiera es una era O sea Te pongas como te pongas La era glacial No es una era de la humanidad Es una era geológica Que ya estaba ocurriendo Antes de la humanidad Y estuvo ocurriendo Durante la humanidad Y durante varias De las otras supuestas Eras Después tienes La era de la roca Ya así De golpe Pumba Ya estamos en las rocas Vale venga Pero solo quieren hacer algunas En el orden que les da la puta gana Y solo quieren hacer algunas Vale La era de la roca Después tenemos los metales Que se pasan directamente Al acero Que si tú vas a A Registil Te dice Que está hecho de un metal Extremadamente duro Que viene del espacio Lo lógico sería Que sea Hierro Porque el hierro cristalizado Del espacio Es distinto al hierro De la tierra Porque en la tierra El hierro estaba fundido Y se Se enfrió lentamente Debido a los procesos geológicos Se enfrió de cierta forma Debido a los procesos geológicos En el espacio Hay muchos Cristales De hierro Vale Hierro En su forma cristalina Por el tiempo que tardó Y la forma En que se Se enfrió Que es mucho más duro También mucho más frágil Que el hierro de aquí Entonces si tú tienes un martillo de hierro Hecho por los humanos Lo puedes rayar Con muchas otras cosas Pero si lo golpeas No se va a romper Mientras que el hierro De esos meteoritos Tendrías que tener algo Como corindón Un diamante O algo así Para ser capaz de rayarlo Pero a cambio Si dieras un golpe con él Se abrirían esquirlas Y te cortarías toda la cara Entonces Te pongas como te pongas Si uno no es una era humana El otro es una era humana Que serían dos Pero bueno Venga Es una era humana Y el otro es otra cosa Completamente distinta Que no tiene nada que ver Con nada ¿Qué sentido tiene tío? Es que ¿Qué sentido tiene? No Estos Pokémon Se basan en vehículos ¿Vale? Porque este se parece A una bici Este es Un asiento Y este es una montaña Son vehículos No Uno ni siquiera sirve Para montarse en él El otro se puede montar en él Pero no es un vehículo Y el otro sí que es O sea Básicamente estás diciendo Como hay uno que es una roca Y hubo la edad de piedra Pues son las eras humanas No puedes inventarte esas mierdas Tío Lo siento No funciona La teoría no cuaja No cuadra ¿Qué quieres que le haga yo? ¿Qué te gusta? Genial A mí me gustaba la de los zodíacos A mí me encantaba La teoría del zodíaco De los Pokémon de fuego No es verdad No encaja A día de hoy Ya sabemos que no era Hay que aceptarlo Duele Sí Pero es la verdad ¿Cómo lo canonizaron? ¿El qué? En fin Entonces Mi mega favorito De la Tercera Generation No sé muy bien Qué criterio me llama más Pero no me venía a decirlo Luisca343 dice Además en orden de Pokédex El primero es Raygy Rock Lo siento XD En fin No sé cuál me gusta más Sinceramente A ver En estética Aunque Arcanine me dice Tío Estoy fatal En estética Aunque Rayquaza Me gusta mucho Mega Rayquaza Me parece que se pasa O sea Demasiado Pierde Pierde el ser estilizado Que era algo que para mí Le ganaba bastante Tiene las mandíbulas estas Como de hormiga Que no me terminan A decir nada No me gusta mucho Groudon cambia muy poquito Pero de la mejor forma posible A lo mejor que los pinchos estos Sean negros No me gustó tanto No me... No me seáis Lo de los colmillos Y los pinchos negros Se me hace raro Las garras siguen siendo blancas Porque esto se vuelve negro No lo sé Da igual Pero el hecho de que le brille El cuerpo como del calor Del magma y tal Eso me parece súper chulo Groudon es precioso Kyogre perdón Es precioso Lo mismo Es el mismo Pokémon Pero le salen más lucecitas Y queda bastante guay Las cosas como son Me gusta mucho Luego Megardevoir se me hace raro Lo que le hicieron en el pelo No os voy a mentir Buenas Rangu Me paso a saludar Y a decir Mondongo Mondongo tú Eh... La verdad es que Megametagross Dito que tiene la barbita de flexo Pero aparte de la barbita de flexo Tiene un aspecto como muy dinámico Y poderoso O sea tú ves este bicho Y dices Uuuuh Está fuerte Los Pokémon Geon también me gustan No os voy a mentir Creo que me voy a quedar Yorgas ¿Cómo estás? No entiendo el rencor Por la teoría de las eras Tampoco era pa' tanto Como si aportase demasiado alor Como mucho solo sería Una explicación simbólica En la creación De esos Pokémon XD Si me apuras Te puedo decir Que son cristales Entonces es El cristal Salvo por lo que viene después Porque lo que viene después Ya rompe cualquier cosa Las eras también se rompen ¿Cuál es la era normal? Pero... El cristal de hielo Es un cristal Que se forma de forma natural En la naturaleza Las rocas Podemos entender ¿No? Como rocas cristalizadas O rocas cristalinas Aunque el aspecto No sea realmente De roca cristalina Y luego entender Como el hierro cristalizado ¿No? El hierro cristalino Que es el hierro Del espacio Por el que es tan duro Registeel Que todo lo que recalcan Es que es más duro Que el metal normal Y que viene del espacio Viene a quererme decir eso Eso Pues tiene cierto sentido Los Pokémon que serían cristales Porque estoy intentando pensar Ahora en que otra Forma de cristal natural Podríamos haber tenido Para representar Y ya no se me ocurre Entre los otros tipos Sabéis que otra forma De cristal ¿No? Porque sería El cristal de hielo El cristal de roca Y el cristal de metal Me gusta que usan Lo de Riggis Para parar a Rangu Y que no avance Pero no Eso estaría bien Esa es una teoría Que puedes decir Vale, guay ¿De qué tipos de cristal Podrías hacer un golem? Pero la otra Es que no tiene sentido Regigigas Es cristal De botella de cerveza Regigigas El cristal es él Porque lo matan Porque el pobrecito No tiene oportunidad De combatir A lo mejor es la peor habilidad De todas La de Regigigas Porque mira Si tienes a Slaking Su habilidad es una mierda Pero por lo menos Cuando lo sacas a combatir Da un golpe Probablemente aguante otro golpe Y a lo mejor puede dar Un segundo Hasta un tercero Quizá Difícil pero igual Sin embargo Regigigas No hace nada Porque Regigigas Lo vamos a ver después Pero tiene una habilidad Que es una mierda Que hace que durante Los cinco primeros turnos Creo que es Su ataque y su velocidad Se van a la mitad O algo así Pene ¿Cómo estás? En los 20 minutos Elegiste al starter Llevas dos horas No has elegido al siguiente De la categoría XD Yo no dije Yo nunca dije Hoy voy a elegir Un montón de Pokémon ¿Yo qué dije? Hoy llegamos A la cuarta generación A mí no me digas nada Yo estoy cumpliendo Mis promesas Se me olvidó De lo que estaba hablando Lo siento Creo que el Pokémon Mega Que más Mega Usta Es Mega Metagross Debo decir la verdad I cannot tell a lie Mi legendario Favorito Y ahora ya ¿Sabéis que la radio Representa las eras humanas? La edad de piedra Después de la edad de piedra La edad de hielo Por algún motivo Y después ya El acero Si no lo sabíais Es que erais idiotas Después tenemos a los eones Ya hemos hablado De todos estos Mi favorito Mi legendario favorito De la tercera generación Es El Lugia ¿Te imaginas? Vale Mi legendario favorito De la tercera generación Dejadme comprobar Eh Mr. Wolfos ¿Qué tal? Por cierto Rangu A lo mejor Ya te lo sabía Si no aporto nada Dime Pero en caso De que no sepas Te comento Que el miércoles Sale la parte 1 Del DLC De Pokémon Por si querías Empezar a grabarlo Ya este miércoles Buah Que mal me viene Buah No jodas Ya este miércoles A la mierda Me viene Me viene como el puto culo En medio de la mudanza Tío Que mal me viene No Ahora estoy deprimido Más deprimido Ya venía deprimido de casa Sigo en mi casa Mierda En fin Creo que el que más me gusta Es recuaza Porque no solo Tiene un aspecto Super guay Y es super fuerte Sino que tengo Toda esta Esta historia Con el De enseñárselo A mis amigos Y que flipas A mi amigo Y que flipas Es mentira Eso fue un gran momento De la literatura Contemporánea Y ahora Mi Pokémon favorito De mis Pokémon Favoritos Hasta ahora Es Hostia Esto va a costar Esto Esto va a costar Hay algunos Hay algunos que son menos favoritos Que otros Por ejemplo Electric igual no va a ganar Pero es que hay varios aquí Por los que hay sentimientos Importantes A ver Mi Pokémon favorito En general De la tercera generación Es Spills Exacto A ver Es que Suelo Mola mucho Porque Suelo Es de los primeritos Que capturé En la región Y me lo llevé Hasta el final Y por fin Pude tener Un ave inicial Que me funcionase Y eso fue muy guay Torkoal me gusta Le tengo cariño Por cosas Y tal Pero No creo que sea Mi favorito Milotic Mola un huevo Milotic es muy guay Muy fuerte Muy bonito Os lo queréis follar Eso le resta puntos Este tío es la hostia O sea Esta evolución Intermedia Es Mua Mua La mejor Evolución Intermedia De todas Probablemente Si Le tengo cariño También por el Exploradores Del Tiempo O del cielo Nunca me acuerdo Del título Así que Ahí está Ahí está Lo siento Eres bonito Pero te elegí Más que nada Porque había pocos Eléctricos Entre los que elegir Tenemos Sphil Sphil es muy mono Y le cogí más cariño Después de Leyendas Arceus Fuera de coña Por el Sphil que volaba Y por el Sphil de la historia Esta que tenía La piel muy seca Y necesitaba volver al mal Tenemos a Brelom El bueno de Brelom Hombre Quien no quiera a Brelom Todos quieren a Brelom Si Viper tiene un aspecto Muy guay Pero no es muy fuerte Y en la aventura Funciona peor Tenemos al buen Flygon Al cual Game Freak Odia Por algún motivo Indeterminado Grobile con Machada Con Resquicio 0,00007% Matando Clink Por guillotina No sé a qué hace referencia A eso Pero espero que tenga suerte Yo no quiero a Brelom ¡No! ¡Quiérelo! ¡Quiérelo! Ahora mismo Luego tenemos a Willyrex Jamás olvidaré Este día de mi vida Tenemos a Beldum Que no es Brelum Es Beldum Tenemos a Ninjask MR-bajo portamento Jamás olvidará este momento Exacto Tenemos a Kazumi Ninjask Tenemos al bueno de Cradily Cradily choca No puede decir Tetáculo Pero Cradily Tenemos a McAlmen ¿Vale? Almas McAlmen Que te chupa todo El alma incluida Verás el cielo Porque te matará Cuando Sedinja Te absorbe el alma ¿Tu alma va al cielo? ¿Va al infierno? ¿O es devorada Y desaparece tu existencia? Tu esencia Cesa de existir En el metamundo De Pokémon Abro debate Sedinja Si tenemos precaución Parará Y evitamos mirar Sedinja Nuestra alma No podrá Devorar Te vas al reino De las sombras Desapareces por completo Sí Sí Contenida hasta su muerte ¿Puede morirse Sedinja? Ya está muerto No sé Hasta qué punto Podríamos considerar Su capacidad De fallecer Cuando ya no está Aquí con nosotros Pero Si casi mejor No tener un Sedinja Creo que es un riesgo Que no hace falta Correr Y luego tenemos Al Pokémon Que se traumatizó Oyendo los ruidos De sus hermanos El Pokémon Que estaba tan tranquilo Un día Y de golpe Empecé a oír ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! Y el tío Escociido detrás De una piedra Lo siento Hermanos No puedo ir a ayudar Lo estoy con miedo ¡Ah! 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 Unos gritos Desgarradores Terribles Y yo pensando Al oírlo Vendrá A ver a su amigo ¿Cómo que el ruido De sus hermanos? ¡Ah! Tú no estabas El otro día Es que conté La anécdota De que yo Cuando buscaba Pokémon En esa época Iba a la Pokédex Y le daba a gritos ¿Sabes? Que la Pokédex Podía oír el grito Y le daba así Cosas así Y yo pensaba Que si le daba al grito Varias veces Como los Pokémon Oirían su propio nombre Vendrían a investigar En plan de Ah! Si eres un perro Y es un ladrido A ver quién ha ladrado ¿No? Pues A lo mejor Lo que pasaba Era que Al Pues igual Estaba oyendo Una serie de berridos Escandalosos De ¡Nos están matando! Y el tío todo acojonado En una esquina Para eso sí Inventaron Las Filacterias Horrocruxes En Harry Potter Para que el alma Se quedara encerrada En un recipiente Es un horrocrux Es un horrocrux Pero encierra tu alma Pero la quita de tu cuerpo Entonces a ese punto Convertir un sedinja En horrocrux ¿Se podría haber convertido Un fantasma En un horrocrux? ¿Vosotros qué creéis? Porque a ver Se puede convertir En horrocrux Un objeto inanimado Y puedes convertir En horrocrux A un ser vivo Como pasó con Nagini Y con el propio Harry Potter Pero podrías haber convertido Un horrocrux A un fantasma Porque el fantasma Es un algo Que no está vivo Pero tampoco es un objeto Inanimado Pero está ahí Yo solo digo Que si la mirada De la serpiente Dejaba paralizado Al fantasma El fantasma estar Está ahí Interactúa Con el mundo Yo solo digo Que ahí había posibilidades De volverse inmortal Mejor Coincide La pregunta es Si sedinja Te suca el alma Te mueres O te vuelves un lich Cuidado Tenemos a Vagon Como decía Que no es tan Vagon Es solo un poco Torpen Luego tenemos a Absol Que es un tío guay Choca al Absol Me ha arañado la mano Tenemos a Aaron Que es muy mono Muy bonito Tenemos a Gardevoir Gardevoir De Beautiful Naruto Sakakomamore 12 Years ago A Nine-Tel Fox Appeared Dios Como era tío Lo hablamos el otro día Y me volvió la música Y ahora se me ha vuelto a ir Como empezaba Ninja Clan Ninja Clown Now it's done Naruto You will be okay Naruto I'm on my way Sakura the Beautiful Sasuke No, no Sasuke is really cool Sakura the Beautiful Na na Naruto Namore Sakakomamore Era la versión alemana De la intro de Naruto Y cantaban un rap Medio en inglés Medio en japonés Y era Y era Era una mierda Pero Orden Roja ¿Cómo estás? Vaya canción de mierda Era una mierda En España Nos llegó la puto intro alemana Esta Que yo no sé Quién O cómo O por qué La inventó Pero era Era una intro rara De cojones Rarísima La intro alemana De Naruto Es una cosa Lo es ¿Cómo se llega a la página De tus cartas Rangu? Si pones la exclamación Para abajo Cartas Te debería salir El link En el chat Mírate El opening En italiano De Digimon A mí Sabéis que me gusta En italiano Hablando de Naruto El Kage Munshin no Jutsu ¿Vale? Porque el Kage Munshin no Jutsu Significa La La multiplicación La gran multiplicación Oculta de sombras ¿Vale? Pero en italiano No lo dejaban En japonés Lo decían En italiano Entonces La multiplicación De cuerpo Sería Multiplicaciones De cuerpo Entonces El Kage Munshin no Jutsu Sería La Numerosa Multiplicación De culto De cuerpo Entonces Una cosa Es decir Kage Munshin no Jutsu Velarde ¿Qué tal? Sabias que los Rigis Representan Las eras De la humanidad Entonces Una cosa Es decir Kage Munshin no Jutsu Y otra cosa Es decir Numerosa Multiplicación De culto De cuerpo Es como Ves al actor Que le notas Que le sube La presión arterial Cada vez que lo tiene que decir Porque no le da tiempo Porque Naruto Habla muy rápido Numerosa Multiplicación De culto De cuerpo Yo creo Que el efecto De explosión No lo ponen En postproducción Explota El actor De doblaje Porque no puede Y es Nos mentiste Rang No funciona Pues entonces Se habrá roto Exclamación Hacia abajo ¿Por qué le estáis dando Exclamación Hacia arriba? Antes funcionaba A lo mejor se ha roto Gente Porque han cambiado Cosas con el tiempo E igual Igual se fue al carajo Alguien sabe Cómo hacer ahora Para que salga A ver También tenéis El otro método Que es En el tema este De Twitch Mirando hacia abajo Hay una cosa que pone Sobre mí ¿Sabéis? De todo esto Y al lado del sobre mí Hay otro que es para donar Y hay otro que es las cartas Lo que pasa es que eso También lo han cambiado Y ahora está más oculto Ahora para encontrarlo Tienes que Ah no Está justo debajo Ahora me sale justo debajo del vídeo Si estáis viendo el vídeo Y bajáis Está el quién soy Para donar Y cartas Deberíais tenerlo Deberíais En celular no hay nada ¿Y no deja abrir nada En celular tampoco? Hablando de doblajes Y traducciones Dime, Jorga Siempre me he preguntado Lo mal que iba Facebook Con el tema streamers Así que esto me sorprende Cero Sinceramente Como decía En español La R No se pronuncia R Nunca ¿Vale? Tú tienes La R débil Que es D Y la R fuerte Si tú quieres decir Al mismo tiempo Cuesta La colocación de la lengua Para hacer Es demasiado fuerte El viento que pasa Así que la lengua está abajo Pero para hacer La lengua tiene que tocar El paladar Estás empujando Tu lengua hacia abajo Con el aire Mientras la intentas subir Así que o no eres capaz De hacer O no eres capaz De hacer Así que cuando intentas Decir Terminas diciendo Que es la pronunciación Original Y por la que en inglés Suena bien Y probablemente Es la pronunciación Que le daréis En Latinoamérica Me imagino Aquí en España Había Dos opciones O llamarle SREC O SREC Al decir SREC Estás acercándote más Al sonido original Dentro de los sonidos Que hay en España Porque como bien dices tú Si existe Shakira No tienes ningún problema Pero R Es el que no existe Nosotros no podemos decir En español R No lo tenemos ¿Vale? Rumble Lo podemos decir Si imitamos en inglés Pero tendrías que decir Rumble En español Shabo ¿Qué tal? Tengo que dar las gracias Porque te descubrí Hace años Con tu serie De Pokémon Rojo Y después me enamoré De Fenix Wright Hoy Años después No me pierdo Uno de tus videos De esta serie De verdad Muchas gracias Voy a jugar contigo Muchas gracias Muchas gracias a ti Entonces Por la Por los fonemas Que tenemos Para trabajar La forma lógica De decirlo Era esa Y no es tan raro Porque no es como si Cuando alguien De Estados Unidos En Hollywood Hace una película Y hay alguien Que se llama Adrián Dice Adrián ¿Sabes? Lo pronuncian También a su manera No creo que haya que ofenderse Porque cada país Pronuncia de forma Ligeramente distinta Las cosas Si tu eres Japonés Y quieres decir Adrián Dirías Adorian ¿Sabes? Adorian No creo que pase nada Tenemos esa diferencia En Latinoamérica Se respetan Las pronunciaciones De otros idiomas Y en español De Sherlock Holmes Ahí nunca hubo problema Sherlock Porque no es Sherlock El problema es el Nosotros no decimos Sherlock Decimos Sherlock Sherlock Holmes Nadie dice Sherlock 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 No fuerte Pero No es Shere Es totalmente distinto En pronunciación A Shre Shre El R No sé cómo más decirlo Creo que ya lo he dejado claro Un ruso Adrián El ruso diría Adrián En realidad No tiene una R tan fuerte Como Como Lo hacemos Siempre Y al alemán Muchas veces Lo pronuncimos como R Cuando en realidad es R Los alemanes Tienen muchas R Mucho de garganta Que nosotros interpretamos Como R En la lengua He dicho ya Mi favorito Al final No 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 voy a mentir Me he perdido No sé lo que estaba haciendo No sé Espera Ah no Estamos diciendo El favorito De los favoritos Vale Entonces Algo que es muy mono El Moodkeep Es que es muy lindo Moodkeep El hijo de puta Este es epiquérrimo Epiquísimo Epicosimo Y luego tenemos A un Pokémon Que me gusta mucho Como os acabo de decir Ya antes Pero me parece Esa es nuestra palabra Que para bien O para mal Voy a tener Que decantarme Aunque hay muchos Que me gustan mucho Y que me duele No elegir Por el Superior Evolución Intermedia Cuando se hace bien Se hace bien Yo tengo que premiar A Game Freak Por uno de sus mejores diseños Y es lo que hay Alguien a quien no le guste Ahora estará llorando Pero yo lo siento mucho Es así La vida es así Y finalmente Y tal y como os prometí Llegamos A la cuarta generación Bien Lo que pasa es que Hay muchos Pokémon normales No lo vamos a hacer Ni de coña Yo ya no tengo garganta No Y mira tú Que ayer no grabé Pero no tengo garganta yo Para seguir más rato hoy Hombre Podríamos Bienvenido Bienvenido El Basic Rango Hazte el tipo fuego No es que tengo la garganta hecha mierda Gente Si la tuviera mejor Sí ya Pero debe ser por el calor De estos días Que me deja Y los cambios de temperatura también Pero sobre todo por el calor Vamos a hacer Una raidecita Respetemos Su opinión Equívoca A ver Esto es Mi gusto personal No me puedo equivocar En cuál es mi gusto personal No os estoy diciendo Cuál es el mejor Os digo El que más me gusta a mí Bajo criterios totalmente subjetivos Técnicamente Llegamos a la cuarta generación Tal y como yo planeé O sea Yo nunca pensé Que haríamos el tipo normal De la cuarta generación Finalmente Hubo gente Que no lo creyó Pero se pudo ser más hard Y terminar la tercera generación O si o si El que sabe Sabe Y el que no Cree que los reyes Representan a ser normal Pues quiero ¿Me troleáis a mí? Pues yo os troleé a vosotros Quedaron troleaditos Vale Vamos a ver si hay alguien En directo ¿Qué tal Jota? ¿Cómo estás? Guau Como tengo la garganta Macho Ahora tengo que beberme Mis tres litritos Por ahí para solucionarlo Twitch Ahora tengo que beberme Mis tres litritos de agua Que si no me voy a la mierda Tira móvilcito ¿Qué tal? Que ve el resubido Les confirmo que hubo muchísimos mensajes en el chat Quejándose de que Rangu volvía a refutar lo de las eras Y para la gente del chat Lamento no decírselo a Rangu Actualmente casi no puedo donar No te preocupes Estoy buscando a alguien con poquita gente Hoy promisó Urce cumpleaños Por si te parece suficiente buen día A ver qué podemos hacer Una duda Según tú ¿Cuál es la generación que tiene los Pouks más icónica de la franquicia? Por supuesto sin contar canto Difícil de decir la verdad Tendría que pensarlo largo y tendido Es que está en inglés Tío Todos los que me salen con poquita gente Están en inglés ¿Sabéis a alguien a quien le podemos hacer una? Una rayosita ¿Seguiste? ¿Cómo estás? Hay un canal que se llama Estrean Canvas Que es para dibujar en pantalla Como el R barra place de Reddit Chat ¿Os gustaría ir ahí? Ah mira está Juan Venga Pues le damos Está con el Starfield Esperemos que le vaya mejor en directo Que a Eric el otro día Porque el pobrecito El juego iba bien Rangum y Dios Eterno ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué he dicho? Rangum y Dios Eterno Gracias Mauri Andrés ¿Cómo estás? El otro día Nosotros veíamos bien Bueno Eric veía bien El juego Pero en directo A vosotros os llegaba ahí Como a no sé 15 FPS O algo por el estilo Os iba fatal A un canal pequeño Llamado Alex Al Capo En fin Gente Pasadlo bien Portaos bien Y A ver la semana que viene ¿Qué hago? Porque si me puedo mudar No voy a poder disfrutar Del DLC de Pokémon Pero mira Pero mira Es lo que hay A ver que le llegue la Está llegando Está llegando A ver si la ve Este hombre es un despistado Está todo concentrado Matando gente Con la mirilla Y no ve la raid Que decepción Juan Me mandas un corte de manga No me haces caso a la raid En fin Seré El que quede por encima Y no responderé A tus faltas de respeto Beso Juan Gente Adiós Adiós